¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, queridos amigos y amigos. Bienvenidos a Mañaneros, escuchando esta gran canción. Así es, Katy Perry. Katy Perry, comenzamos, por supuesto, nuestro programa el día de hoy, martes. Sí, te lo haces. ¿Aceptamos? ¿Aceptamos, por supuesto? ¿Qué dice Katy Perry? Aquí se lleva el 18, Mañaneros, nuestro hashtag, pero usted puede estar opinando. No se vuelven feliz. No, pero dilo, que somos todos. ¿Qué dice Katy Perry? Escucha. ¿Eres una estrella, Julia? Somos todos. ¡Qué lindo! Eso dice Katy Perry. Y si lo dice Katy Perry, yo le creo. Tú y tu pareja son una estrella más. Tu ex es una estrella. ¿Qué tenemos que hacer con los recuerdos del ex o de la ex? ¿Es hora de ocultarlos para siempre? Hay que eliminarnos. Guardar en una caja. Guardar en una cajita. El Emilano del Facebook. Cuéntanos en el hashtag, viva el 18, Mañaneros. Que soy una estrella, lo dice Katy Perry. Vamos a ganarnos y conversamos. Se acabó. ¿Qué? Se acabó. Los términos de las relaciones nunca, pero nunca son fáciles. La sensación de acabar una etapa junto a una persona tan importante, a veces, no siempre es lo que se quiere. Y el recuerdo, como dice Ricky Martin, siempre queda ahí. Las fotos, los momentos juntos, los regalos, todo es parte de una vida que se compartió. Y superarla, junto a estos fantasmas, la hace poco llevadero. ¿Será que debemos eliminar todos los recuerdos del ahora ex? Tendríamos que pensar primero que borrar con la intención de olvidar, así como si fuera algo automático, eso no existe. O sea, en la medida en que nosotros intentamos olvidar, borrando, ya sea de Facebook o de diferentes lugares, lo que estamos haciendo es tal vez negando esa relación o más bien ese dolor. En una era donde las redes sociales inundan nuestras vidas, todo queda registrado en ellas. Los estados de Facebook, las fotos en Instagram, son bombas que cada vez que se utilizan, se detonan. Entonces, ¿en qué momento es conveniente borrar al ex de todas estas aplicaciones? Al tiro. Al tiro, porque ya por algo expo. O sea, si siguen como amigos, pagar. Pero si no, al tiro. Después de unos meses puede hacerse. Al momento de terminar, porque ya está, uno ya se cansa. Que desaparezca la vida y no sepa tus cosas. Pero ojo, que sacar los recuerdos así, tan de raíz, puede tener sus consecuencias. No intentar hacer algo automático, es decir, tenemos penas. Y como hay pena, si es que la intentamos hacer que no exista de un día para otro, eso va a seguir instalado en nosotros mismos, en nuestra mente. Si la decisión ya está tomada, como nos comenta el especialista, lo mejor es vivir el proceso y entender que es una etapa. Un duelo que apresurarlo solo puede desencadenar efectos posteriores indeseados. Además, recomienda tips para que la memoria descanse. Y tú, también al momento de comenzar a sobrellevar la idea y no obsesionarte con borrar al ex de tu vida. Todo tipo de actividad que te haga bien, es decir, actividades de autocuidado sirven. Actividades es lo que te gusta hacer, en el fondo es lo que te permite a ti distraerte, teniendo conciencia de lo que hay que hacer, es no hacer como si es que no existiera la pena. Es decir, también tengo pena, pero también voy al gimnasio, también me cuido y también salgo y lo paso bien. Como poder hablar las cosas, como poder sentarse a pensar con un otro sobre qué significa esta pérdida que me tiene mal. Pero parece que el tema de los ex es algo bastante quisquilloso. Su figura no se puede sacar tan fácilmente de la vida de quienes fueron sus parejas. Por eso salimos a consultar a ti. ¿Te molesta que tu pareja tenga a su ex en Facebook todavía? No. ¿Por qué no? Porque en el fondo es parte de su vida, entonces ¿por qué me tendría que molestar que la tuviera en Facebook? Eh, sí. ¿Por qué? Porque obviamente me causa desconfianza. No, para nada. ¿Por qué no? Porque no puedo estar en contra de la libertad de ella, si yo no la manejo tampoco. Hay algunos que tienen buena onda con sus ex y pueden tener una relación civilizada, como otros que optan por arrasar con todo inmediatamente, porque así se sufre menos. Como sea, lamentablemente, estos recuerdos no se pueden borrar con una goma. Pero a veces la modernidad nos da la opción de eliminar y asegurarnos un respirar en paz. ¡Bravo! ¡Bravo! Queremos saber tu opinión, eres de la que vota absolutamente todo. Votas sus regalos, sus cartas, lo eliminas de Facebook, de Messenger, oi, qué antiguo, de Messenger, pero también queremos saber tu opinión en el hashtag VivaEl18. Mañaneros y saludamos con un fuerte aplauso. ¡Lanme! No, aquí Pedro y lo hizo posible. Sergio Chilin, nuestro psicólogo está aquí. Psicólogo, maestro de grima, tantas cosas. Todo, 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 todo. Experto en eliminar fotos de sus ex también. ¿Hay que eliminar las fotos de la ex o del ex Sergio Chilin? Sí, absolutamente. ¿En serio? Todo de la ex. ¿Todo? Ya, te explico. Básicamente lo que pasa es que tú tienes como una especie de adicción a la persona con la que estabas. Entonces cualquier cosa que te recuerda a la persona con la que estabas... Es una mala junta. ...te genera una sensación física negativa. Pero ahí hay una pregunta. Sergio, ahí viene la pregunta. ¿Lo eliminas de raíz? ¿Es como terminamos y voy y de inmediato lo borro? ¿O esperas un tiempo? Yo te diría que la versión más lógica sería la primera. ¿Pero qué pasa si vuelves después y él te pregunta, ¿qué hiciste con esos aritos que te regalé? ¡No, los voté! Ahí viene la parte complicada. Lo empezó a explicar por qué votaste todo. Pero normalmente la gente cuando vota todo se demora menos. Son seis meses de sufrir. Ahora, ¿sabes qué? Se ha descubierto que hay fórmulas para poder olvidar a las personas. ¡No, ya! ¡Fórmulas físicas! ¡Cuéntate una! ¿Comer chocolate? Es una. No, no, pero voy más lejos. Me he tocado con algunos pacientes que están realmente mucho tiempo con este tema. ¡Enganchado! Estoy enganchado. Y tú empiezas también a sugerir algunos cambios en la nutrición. Con la comida. Y estas personas empiezan a cambiar porque piensan que primero hay un elemento de adicción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que dar sustancias que ayuden a disminuir estas sustancias adictivas. Segundo, tiene un elemento de cambio del ánimo. Entonces, tú das sustancias que ayudan, por ejemplo, a balancear una sustancia que es la serotonina del cuerpo. Hacer ejercicio, entonces. Hacer ejercicio. Tercero, están dando en Estados Unidos, que usted se llama oxitocina, que está asociada al apego. Y tú la puedes inhalar y eso disminuye las sensaciones de que... ¡Miedo! ¿Qué es lo que viene la gente en Twitter? ¡Todo tal de! La gente no está escribiendo, mira. Mariela Miranda nos dice lo siguiente. Eliminar todo inmediatamente. Está contigo cero. Empezar de cero. Y mientras sea antes, mucho mejor. Experiencia personal. Yo estoy de acuerdo con Mariela, pero uno igual de repente guarda como una cartita, un regalito. Sí, una prenda, una prenda ahí. Un regalito que te hizo, si uno se lo merece. Un calzoncito, un calzoncito, un josté. Es que no puedo, no puedo estar más en desacuerdo. ¿Por qué? ¡Usted tiene un museo! Yo también. ¡Un museo de ex! Con la psicología, Sergio, tú sabes que yo te admiro, pero pucha que hoy día tú estás ahí en blanco y hoy estoy en negro. ¿Por qué, Connie? Porque finalmente... ¿Tú coleccionas cosas de tus ex? O sea, yo jamás... Todos los calzoncillos de sus ex los tiene la Connie. Jamás me haría ni una foto, jamás quemaría una carta y jamás exigiría a mi pareja que lo hiciera. Porque siento que uno es... Uno arrastra todo. Uno es su historia. Uno es su historia. Y por eso mismo, como que tratar de olvidar tu pasado, de borrarlo, de negarlo, creo que es una forma de que de repente vas a estar más pendiente. Como qué habrá sido y no empiezas a... Es que ella no tiene la pena. No, Connie, espérate. En cambio, si tú lo tienes siempre en tus redes sociales o, por ejemplo, si constantemente estás, no sé, en contacto... Juntándote con él, que tú te dé pronto de viaje. Si al negro le molesta que tú tengas fotos de tu ex... No, no, no le molesta. Porque él me conoció. Pero pongámonos en el caso, si a él le doliera ver fotos tuyas con tu ex, tú no las guardarías en un rinconcito para haber visto fotos de la Sally con su ex y me mató la risa. Yo creo que ese es un tema de inseguridad que tiene cada persona. Sí, es un tema de inseguridad que tiene cada persona. No, yo debo confesar que dice que mi marido perdiera absolutamente todos los regales de objetos personales que le regalaron. Perdí. Un regalo real. Y lo que no perdió, lo hice perder. O sea, yo de repente... Tenía un encendedor, ¡uy, se echó a perder! ¡Pasura! Un polerón, ¡uy, el cloro se manchó! ¡Pasura! Yo de repente he dicho, ordenando la casa, me he encontrado con muchas fotos de mi marido con sus exparejas. Y ¿sabes lo que yo he hecho? Las he metido todas en una caja, hoy acá está tu caja. Pero eso es parte de su historia. Y creo que uno no es nadie para bloquear la historia de una persona. Es que es muy madura la Connie. La caja la dejó en la barriga. Sé que estamos contigo. Hay dos razones. Tiene un asado con eso. Y creo que es importante hacerlo. La primera es el hecho que... ¿Qué pasa si esa cajita, ustedes tienen una dificultad y él se empieza a acordar de los sexos? Porque normalmente las personas cuando terminan empiezan a acordarse de los sexos. Y no hay que eliminar los primeros de la cuarta. ¿Qué pasa si lo pillan y revisando la cajita? ¡Ah! Te das cuenta que puede estar pasando algo ahí. Y la segunda cosa es que muchas personas en el principio del término no duermen, no comen y se empiezan a afectar y se acercan a la persona con la que terminaron sencillamente para sentirse un poco mejor. Como una especie de pastilla que te baja la angustia. Pero ¿sabes lo que pasa, Sergio? Es como cuando uno empieza... Las mujeres me van a entender. Cuando decimos, hoy día lunes empezamos régimen. Entonces como que tu cabeza se hace un clic. Ya, hoy día estoy a régimen. Y tú el día estás pensando en comida porque algo te lo está negando. Te lo está negando la comida. Y te pasa lo mismo que las personas. Ok, yo la borro de mi vida, entonces como que un poco puede generarse una obsesión. Está olvidando la cura. ¡Ah, perfecto! Entonces te estás pensando como psicología inversa. Cuando mientras trato de olvidar la persona más piensa en él. Sí, eso es cierto. Eso puede ocurrir. Puede ser. A ver, veamos un clic. ¿Qué viene la gente a través del hashtag Viva el 18 Mañaneros? PatMarie1 dice... ¿Qué? Yo rompí hasta las fotos de mi matrimonio. No. Dejar atrás todo lo que recuerde un pasado. Cuando tengamos una relación más estable, más seria de un matrimonio, en donde quizás también pudo haber hijos, ¿también hay que borrar todo, eliminar todo, Sergio? Bueno, veo gente que acaba de terminar con el marido y hace eso. Y normalmente decirte un poco mejor, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínate, por ejemplo, que el marido la agurrió. Ah, ¿ves de que se acuerda de las fotos? Se acuerda también de la escena donde ella descubrió el gorreo. En ese sentido, es súper común, como que la gente se deshace simbólicamente de la argolla. O la tiran al mar, o la tiran en donde la conocían. ¿Viste? ¿La tiraste al water? Sí, ¿viste? Sí, es como si uno lo hace simbólicamente. Sí, conviene hacer, como diría Jodorowsky, un acto psicomágico, es decir, reunir todos los recuerdos y hacer casi un rito de quema masiva y de alguna manera, ¡pum!, limpiarse de eso y tú ver cómo se consumen los recuerdos para no aparecer nunca más. ¿Sabes qué? Yo igual creo que depende mucho de la situación, porque ya, un matrimonio puede haber una cosa mucho más compleja. ¿Pero por qué la tiraste al water? Yo honestamente creo que, creo que cuando uno le da una, uno, a ver, yo creo que el tema de los gorreos es un tema súper, súper más complejo, porque puede generar mucha rabia, puede perdonarse, puede... Pero Jaime, en tu caso personal, ¿por qué tiraste la argolla al excusado? Después de no sé qué. No, porque yo me separé, cuando yo me separé, me separé muy enrabiado. O sea, no lo haré detestando. Pero fue así, detestando para Julián. O sea, fue mucho más que eso, mucho más simbólico que eso. Es como una manera de botar esa rabia. ¡Turrónico! Obvio, obvio, pero claro, que se te con rabia sí, pero de verdad terminaste en buena en un momento en que... Yo recuerdo con él, en cariño, algunas expolos, a otras me da lo mismo y me he olvidado. Mira, Carolina Navarrete dice lo siguiente. Yo desde el primer día borro fotos, mensajes, mail y voto todo, menos lo que tenga valor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí, con Carolina estoy de acuerdo, porque uno se lo merece. Uno se mereció, se regaló en algún momento y uno puede deshacerse de ellos y económicamente, si por lo menos me quedé con algo. Me quedé con algo. Ahora, seguirlo por Facebook, yo siento que es... Eso es otra cosa. Eso es súper común. Pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Lleva mucho, ¿eh? Un año siguiendo. Pero ya, pero ahí es porque tení... Pero es que ahí yo creo, Sergio, que uno tiene... Ahí hay una obsesión. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Connie. Si tú tení... Yo tengo guardadas fotos de Ex Polola y de verdad, no las veo nunca. O sea, de verdad están... Jamás. Y más, ni siquiera sé dónde están. Y de verdad, el otro día con la sal estábamos viendo, porque estábamos viendo fotos de los niños. Y todo, de repente, caché un álbum antiguo. Y tú estás risa. Oye, cómo está de acá. Y este gallo le decía... Pero esa es la clásica, aquí tú como de macho alfa, como yo me la... Yo estoy con ella, yo te gané. Él es un perdedor. Como le va a decir, quiero seguir con ella, pero... Las mujeres somos iguales. Oye, está encontrada ahí tan bonita. Uy, mira, uy, el pelo. Es el pelo. Mira que ese pelo es coba. Oye, oye. Porque ese sea la permanente. O sea, porque uno la va atacando. Y de manera inconsciente. Pero cuando tú ya estás sanada, puedes hacer eso. O puedes ver, por ejemplo, que está con otro hombre. Pero cuando no, el dolor es muy grande. Ah, sí. Atención, Sergio, con lo que nos opina la gente en Twitter. Mira, Tere dice... Yo tenía una foto de mi ex y un día, ordenando mis cosas, me di cuenta que mi pareja la copia rojo. Es como en eso, tú te tienes que sentir ofendido si tu actual pareja... Se toma la atribución de quemar, romper, votar. Estar a perder, Juli. ¿Me veo sentir ofendido? Lo que pasa es que usualmente cuando tú después le preguntas a esas personas por qué lo hicieron, muchas veces es porque tienen miedo de que esa pueda ser una competencia. Ya, pero hay inseguridad. Hay un grado de inseguridad, pero muchas veces es porque tú estás tan interesado en la persona que no quieres que piense en nadie más, ¿me entiendes? Pero ocurre. Ahora, muchas veces lo ideal sería tratar de decir, oye, pucha, respeta mi espacio. Yo voy a decir cuándo quemarla, cuándo romperla. Pero es típico, eso es típico también. Yo creo que la iniciativa nazca de uno, pero que no te la imponga la pareja. Yo creo que las cosas se rompen y se pierden también, no sean mal pensados. Julián está hablando por ti, está hablando de la herida. A dudar, pero es que también hay un riesgo. ¿Sabes lo que pasa? Imagínate la gente que tiene Facebook a sus ex. Y tú te empiezas a dar cuenta que de cierta manera el hecho de tener las ex podría ser un tema de que quizás está siendo infiel, ¿me entiendes? Muchas personas empiezan a tener dudas, empiezan a tener celos. En ese sentido, Sergio, muchas veces tú puedes encontrar a tu pareja revisando fotos antiguas y tú dices, ¿qué estás haciendo? ¿La echas de menos? No, nada que ver. ¿Cómo poder distinguir si en esa oportunidad tu pareja te está diciendo la verdad o no? ¿Cómo poder identificar muy bien a un mentiroso? ¡Ay, no veo que un ladrón! Y Sergio nos va a enseñar para que usted sepa identificar cuando su pareja, sus jefes, su amiga le están mintiendo. Vamos a la nota y después Sergio nos enseña. ¡Ya! ¡No, ya! ¡Que tengo que ver yo! En marzo, efectivamente, yo fui a un hotel porque Mauricio me llamó, me llamó, me llamó. Yo llamé a Luis, le dije, Luis, ¿está pasando esto? Me dijo, anda, no sola, anda a ver qué onda. Le doy gracias a Daniel Aránguiz que trató de taparme, a Alejandra González, a todas las personas que trataron de ayudarme. Dicen que se pilla primero a un mentidoso que a un ladrón. Y al parecer no es que robar sea más fácil que mentir, sino que existen signos y gestos que delatan a un chamullero. Cruzar los brazos, tocarse la nariz o rascarse el pelo son señales claras de que nos están mintiendo. El cuerpo realmente está conectado con una zona del cerebro que es absolutamente involuntaria e incontrolable. Por lo tanto, es muy difícil. Yo podría pensar que es imposible que un sujeto pueda controlar absolutamente todas sus reacciones corporales en la medida que está hablando. Porque hay muchas situaciones de tensión dentro del cerebro cuando una persona está mintiendo. Porque la persona tiene que estar todo el rato sosteniendo la mentira para que pueda ser creíble. Y esto requiere un esfuerzo cerebral demasiado amplio. Pero ¿quién no ha tenido que mentir un poquito alguna vez para justificar un atraso o incluso cuando se ve pillado en alguna situación incómoda? Trato que no. Mentiritas blancas de repente. Así como, ¡ay, estoy en la esquina, voy llegando! Y uno, salió de la casa, sí, de repente, sobre todo con mi mamá. Pero no, trato de ser siempre bien honesta y de hablar con la verdad, porque no me gusta que me hagan eso al revés a mí. Echa la regla, echa la trampa. O sea, hoy en día tú te podés meter a internet y aprenderte todas esas cosas. ¿Te acuerdas que en el caso Spiniak, Gemita Buenos había aprendido los test de Rothschild y los... No sé cómo se pronuncia, pero como que los había podido trampear. No soy tan buena para mentir, por eso mismo cuando de repente quiero ser una mentirilla, viadosa y algo me da risa. Me da mucha risa. Y yo creo que eso delata bastante. Porque claro, el típico es el de la pera. Hay una serie, de hecho, que delata ciertas cosas, como las mentiras. Y el tema de la oreja, el aro, el pelo. Hay hartas cosas que siento que te pueden ir delatando a poco. Hay también ejemplos chilenses de grandes mentiras. Cuando Rojas es casi un ícono del engaño. En el malacanazo, versión hecho en Chile. Chile debió pagar el precio del engaño y mantenerse al margen de las eliminatorias para la cita mundial, que el próximo año se disputará en Estados Unidos. Creo que la mentira, la parte del migratorio se entiende y se acabó hoy día hace unos pocos días. Y creo que esa mentira me trajo muchas otras consecuencias. ¿Quieres saber cuáles son los principales gestos de un mentiroso? Pero sí hay algunos indicios que son más o menos generales y que podrían ser aplicados universalmente. Por ejemplo, cuando una persona se cruza de brazo. Si yo estamos hablando de repente me cruzo de brazo, es porque hay algo en la conversación que yo me estoy defendiendo o algo de lo que no quisiera hablar o algo de lo que tal vez podría provocar algún grado de tensión. Cuando una persona está hablando y dice algo y de repente en su afirmación se echa para atrás, por ejemplo, significa que la persona no está creyendo ella misma lo que está diciendo. Que una persona está hablando y de repente cuando uno le pregunta algo, responde y levanta un hombro, por ejemplo. Se siente como el hombro. Ya. Uno podría pensar también que la persona a ella algo podría estar ocultando. También el clásico gesto de la picazón en la nariz, a propósito de eso mismo, tiene que ver con que la persona se estaría conectando con algo negativo o algo que le provoca un grado de displacer. Además de los gestos, hay ciertas palabras que usan siempre los mentirosos. Por ejemplo. Oye, ¿tú me hubieras engañado? ¿Yo? No, yo nunca haría eso. Nunca, nunca, nunca te podría engañar. ¿En serio? Nunca. Oye, ¿tú me sacaste cinco lucas? ¿Yo? ¿Sí? No. Yo no la encuentro. ¿Por qué te deberías sacar cinco lucas? ¿Me estás excusando de ladrón? No, pero es que caché que las tenía acá y no la encuentro. No, ¿por qué te sacaría cinco lucas? Yo tengo mis propias cinco lucas. Qué raro. Oye, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Cuándo llegué tarde? Hoy día. ¿Dónde estaba ahí? Ah, no, lo que pasa es que salimos con los chiquillos del trajo, pero se nos hizo tarde. Entonces me iban a ir al micro, pero la micro no pasó. Ya, pero el taxi. No, pero es que el taxi iba bien, pero después se desvió. Entonces por eso me demoré. Pero yo me vine temprano. Y para terminar, una de las más recientes. Arturo Vidal, post-choque, post-montichelo, no fue culpa mía, yo estoy bien. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. Luego sabríamos que sí fue culpa tuya, Arturito, pero bueno, al menos lo intentaste. Ya lo sabe, si observa estas actitudes o frases, es porque la están tratando de engrupir. No serán señales tan evidentes como cuando a Pinocho le crece la nariz, pero algo de información valiosa le entregamos para detectar a un mentiroso. Se les acabó la fiesta a los mentirosos, Rory, Sergio Chilin, Julia Vial, Sergio Chilin, Julia Vial, Connie Roberts, mentirosas profesionales, avesadas en la mentira, quedarán desenmascaradas. Oye, pero ojo, después nos va a decir, ¿cómo mentir bien? Bueno, y eso sí que hagan el mentiroso. Primero, ¿cómo detectaron mentirosos? Ahí había harta cuña, harta opinión de famoso diciendo yo no me toco la nariz porque sé que estoy mintiendo. Yo soy malo para mentir, decía la Camila Andrade. ¡Mentir! ¡Ay, pero qué es esto! ¿Por qué? ¡Qué pesado! Yo le creo, porque todos somos buenos para mentir. No, yo soy mala para mentir. ¿Recuerda eso? En una hora mentimos como seis veces al menos. Sí, y de hecho cuando aprendemos a mentir es cuando ya empezamos a tener un poco más de conciencia del otro. A los tres, cuatro años, a los seis meses tú ya empiezas a aprender a tener ciertas nociones de la mentira. Entonces es una cosa universal. No existiría nuestra cultura si no fuéramos mentirosos. ¿Por qué miente uno? Miente normalmente para agradar a otro. Claro, porque es una supervivencia. Miente para agradar a otro. Para agradar a otro. Y también miente para poder mostrarse mejor a sí mismo. Ya. Que son dos cosas muy importantes en el social. Ya, pero por ejemplo, ¿cuántas mentiras? Son seis en una frase, como en un minuto. ¿Cuántas mentiras dijiste ahora? Yo creo que como dos. ¿Qué mentiras dijiste? A ver, es que acordarme. ¿Agradar a otro o...? ¿Agradar a otro? No, no. Es una verdad. Sí, sí, sí. El tema ponte tú de los... Y mentirnos mejor también. El tema de los seis meses todavía está medio discutido, pero más o menos desde muy chico tú ya empiezas a tener ganas de poder mentir o habilidad. Ya, pero espérate. ¿Mentir es lo mismo que omitir? Exactamente. O sea, en términos conceptuales... ¿Omitir antipo mentira? Pero sí tiene un tema de ocultamiento de información. Hay manipulación. Hay que estar manipulando. Claro. Ahora, ¿qué es lo principal? Una de las cosas que tú tienes que observar en un mentiroso es el tema de su línea de base. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Aquí no hay gestos por separado. No hay ningún gesto que te diga, este es el mentiroso. Claro. Sino que tú tienes que primero observar cómo la persona se comporta normalmente. Hay una cosa de... Corporalmente. Claro. Hay dos cosas, Sergio, porque hay una que, por ejemplo, ya, si yo voy a decir una mentira, hay gente que se cree sus propias mentiras. Sí, sí. Las personas verdades. Claro. Y ahí hay como una patología, de repente tú empiezas a escuchar a la persona. Pero es distinto cuando tú sabes que estás mintiendo y eres consciente que estás mintiendo. Exacto. Eso ahí ya como que son dos casos distintos, ¿no? Hay dos casos. Un caso del tema del conocimiento culpable. Y ahí tú puedes analizar todas estas técnicas. El otro es el mitómano. Claro. El mitómano miente y se cree su mentira y tiene cambios cerebrales. A diferencia de lo que sale en la nota, esas personas tienen, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es el área que te permite planear, tienen menos materia gris y tienen más materia blanca. Entonces pueden usar más conexiones, porque tú tienes que pensar mucho para poder estar mintiendo. Tienes que tener más cábales, entre comillas, en esa zona. Y yendo a lo cotidiano, a lo práctico, ¿cómo puedo detectar que alguien me está mintiendo? Lo primero es darte cuenta que hay señales de tensión. Y las señales de tensión implican de que tu cuerpo está teniendo un grado de estrés. Ya. Entonces, ¿cuáles son las típicas? Por ejemplo, las que mostraron otras son ciertas. Tu piel empieza a tener más sangre. Entonces, por eso la gente se rasca, se rasca, porque hay más sangre, empieza a enrojecer su piel. Eso. ¿Ya? Segundo, empieza a cambiar el tema del pestañeo. ¿Uno parpadea más? Más seguido, así. Por ejemplo, si te pillan en una mentira, te vas a empezar a parpadear más rápido. Si tú ya pensabas en la mentira y pensabas decirla, vas a estar todo el rato mirando. Vas a quedarte prácticamente sin cambiar un parpadeo. A mí me da más miedo la gente que no parpadea. ¿Es tan cierto eso? No, no es tan cierto realmente. Pero lo que sí es cierto es que normalmente tú miras hacia arriba cuando estás recordando algo. Ponte tú, acuérdate del número de tu casa. Ya, perfecto. Y te fijas, la gente está tratando de captar una imagen visual. Para mí, por ejemplo, mi mamá siempre me pillaba cuando mentía, cuando chico, porque yo ponía el ojo en blanco. Ya. ¿Cómo era? Miente, Julia, miente. Miente, Julia, miente. Miente, Julia, miente de ahí. No, ya, ya. Miente, Julia, miente de ahí. Miente, Julia, miente de ahí. Córtala. ¿Qué es cierto, mamá? Oye, pero Katy Perry no te enseñó eso, Juli. ¿Cómo te llamas? Paula, Paula, Paula. No, pero por qué se lo estaba haciendo con tu ex Cololo. Ayer, Julia, ¿por qué llegas hasta las cinco y media de la mañana? Ay, mamá, si no, no. Ay, mamá. ¿Se acordaba de los colamos? ¿Por qué se me ocurre? ¿Me ocurre mentir? Bueno, esa no está en mi libro de los colamos, pero suena bien. ¿Y sabés que es de familia? Mi hermano también lo que echan con el libro. Julia, ¿tienes frío? Es una mentira con patas. Es que me siento porque no es la necesidad de mentir, porque cuando hay una pregunta, por ejemplo, ¿tienes frío? ¿Qué importa que digas que sí o que no? Pero cuando uno se ve la obligación en la necesidad de mentir, es cuando uno se pone nervioso. Aquí viene el conocimiento culpable. Claro, eso, el conocimiento culpable. Entonces, ahí normalmente la gente, ¿qué es lo que hace? Restringe el movimiento. Normalmente un mentiroso, cuando está preparado para mentir, prácticamente no se mueve. Ya. ¿Ya sabés qué? Y va a ir a los hombres ricanos. Hagamos el ejercicio así. Tú nos vas a plantear uno por uno una pregunta. Una pregunta. Y nosotros tenemos que responderte con la plaza. Dame tu anteojo para que no le hagan odio. ¿Y tú nos vas a decir? ¿Sin censura? Sí, censura. No, de censura. Sí, directamente. Sí, directamente. No, porque ya le dije mentir. No, porque ya le dije mentir. No, me va a pachar. Las ventanas del alma. Ya, saca. Pregúntale a la Connie. Pregúntale a la Connie, ¿por qué llego tarde hoy día? Ya, vamos. Coño. Pero, ¿cómo? Yo me río, perdón. ¿Por qué llegaste tarde hoy día? O sea, lo pasa que yo veo... Es que ya se está enroqueciendo. No, ya se está enroqueciendo. No, 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 de verdad. La guerra. Lo que pasa es que yo veo lejos y olvídate el choque que había en general Velázquez. Ya. Estoy mintiendo, pero qué impresionante. No, no, no. Todos los días hay que ir. En general Velázquez siempre hay saco. La gente que vive por ahí me va a entender. Entonces, por eso, de verdad, salí media hora antes, en general Velázquez estuve 25 minutos parada. Parada, por eso llegué tarde. Mira, una pregunta. ¿Por qué dices de verdad? Normalmente cuando uno dice de verdad, honestamente, es porque está reforzando una mentira. Y ahora, segundo, el gesto acá. ¿Qué es este gesto como para puntuales? ¿Qué es lo que estás diciendo? Es así. Es así. ¿Sabes qué? Oye, pero qué increíble, Sergio, porque a mí siempre me pillan. Porque yo cuando miento digo, en verdad, en verdad, como que digo refuerzo. ¿Cómo que se dice? ¿Cómo que se dice? ¿Cómo que se dice? Y no mentira, ah, mentirosa. Claro, honestamente, realmente. El en verdad es una frase que denuncia al mentiroso. Que tú estás analizando si es verdad o mentira. Es verdad, claro. Exactamente. Otra frase que denuncia es el hecho que tú empieces a hablar en tercera persona de las cosas. Por ejemplo, había un taco en ese lugar. Había personas. Eduardo no miente. O sea, la tercera persona miente todo el rato. Muchas veces. Nomás de los políticos los va a escuchar hablando así. Oh, este ministro, este ministro, ¿qué onda es eso? Hagamos otra prueba con Salfate. ¿Por qué no te has casado con Salfate? Atención. Usted me conozco, somos amigos. Sigue. No, pero no te desviste, ya está presionando. No es sucia el test. No es sucia el test. Voy a contestar con toda la verdad y pura la verdad. Ya. ¿Marimonio? Sí. ¿Por qué no se casó? ¿Ah? ¿Por qué no te has casado, Juan Andrés? Oh, oh, oh. ¿Por qué no lo considero necesario para... ¿Cómo llevo la relación? Se está riendo, se está riendo. Mira, mira. No lo considero necesario para mi actual estado de mi relación. Me cuento que no me suma. Y sería quizá gastar plata. La fiesta está bonita, pero no lo necesito. ¿Te has pedido eso? Me lo han sugerido, pero más como una cosa simpática, más como una jugada chogona nomás. Pero no en serio, creo. ¿El que frunza el seño tiene que ver algo? Sí. De hecho, hay dos gestos interesantes en el rostro, para ocultar emociones. El fruncir el seño y el hacer un gesto en la boca. Para el lado, para el lado. Normalmente las mujeres hacen mal de fruncir el seño, pero Juan Andrés lo hizo ahora. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una conversación amable? Ay, no. ¿El domingo? Sí, fue una conversación simpática. ¡No, no, 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 no. Yo creo que... No te puso rojo, no te puso rojo. Es que yo creo que tiene razón. Quizás lo que estoy tratando de evitar es que no se haga un tema mayor. No me molesta, pero como muchos lo comentan... ¡Para, para, para! Empezó a cambiar la respiración, empezó a respirar más rápido. ¡Estás jadeando! Y vemos cambia la respiración y las personas cuando están mintiendo porque se ponen ansiosas. Se pipa la mano. Y el pecho empieza a ver la respiración del pecho, no el agua, entonces se nota como tú. Ya, a ver, voy a decirle algo. Ya. No me quiero casar. Ya. Mira, ¿eso fue verdad? Eso fue verdad. Eso fue verdad. Eso fue verdad. No se quiere casar. Y la verdad es... No, 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 no. Te escucho. Nada. La respiración. Ahora... Tiene toda la razón, nada que decir. Llegó el momento. ¡Aro, Cecilia! ¡Buenos días! ¡No, ya, ya! Acaba de escuchar las declaraciones de tu marido. Ah, no, tu marido. Está viendo. ¿Viste? Sergio, prepara una pregunta para nuestro buen amigo... De alto calibre. De alto calibre. Jaime Colón. Pero me puedo tirar un poco más para atrás porque... Venga para acá. Venga para acá. ¡Párate! Haz lo que quieras. Anda donde la coni, si quiere. Anda donde la coni. Anda donde la coni. Conta donde la coni. Ya, ya. Porque a este hay que mirarlo bien. Ya no hay que salir. Ya, ya. Por favor. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pregunta para Jaime. No, porque ya estoy tenso ya. Tranquilo. El que nada hace, nada teme. Línea más, eh. Tranquilidad. Línea más. No, imposible. Imagínate. Una prueba. ¿Me está gritando? ¿Cómo te llamas con tu ex? ¿Te acuerdas el nombre de ella, cierto? ¿Cuál? De tu ex. De tu ex mujer. No. Ya. ¿Te acuerdas de ella? ¿Cómo te sientes respecto a ella? Bien. ¿La quieres? No. Ya. Uy, ya. Esa me gustó. Ya. ¿Qué programa prefieres? ¿Intruso o Mañanero? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira cómo mira los focos! ¡Está buscando la respuesta en los focos! Está fronciando el sueño, puto. Ya perdió. Ya perdió. Ya perdió. Es muy complicado. Está rojo. Ya la vi. ¿Te gusta? ¿Prefieres Mañanero? Es que no, no tengo preferencia en realidad. ¡Oh! ¿Preferirías Mañanero? Es que no tengo preferencia. Es como cuando... Si te tienes que quedar con uno, te quedarías con Mañanero o con Intruso. ¡Ay! Bien, Sergio, bien. Sí, tenés que elegir. ¿Con qué me quiero? ¿Seguís buscando las respuestas en los focos o en el segundo piezo hasta los ejecutivos? En el suelo. En el suelo. Ya, hay un cliente que aquí no está diciendo algo. ¡Mira lo que tiene! ¡Mira lo que tiene! ¡Mira la campaña, Colón! ¿Qué dice mordense los labios? Mordense los labios, extensión. Y cuando tú, por ejemplo, estás mentido, también empiezas después a apretar los labios. Queremos saber si está mintiendo Jaime sí o no. Y la respuesta la va a dar Sergio Chilin a la vuelta. ¡Pausa! ¡Y nosotros ya lo sabemos, desgraciados! Ya pausa y ya volvemos. Mañaneros, llegó el momento. El momento más esperado. Así es. Queremos saber si Jaime Coloma nos quiere de verdad o es toda una ilusión. Jaime Coloma, Sergio te planteó una siguiente interrogante. ¿Qué programa prefieres? ¿Mañaneros o intrusos? ¿O puedo repreguntar si tuvieras que quedar con uno? ¿Con cuál te quedarías? ¿Mañaneros o intrusos? A ver, hay reducción de presupuesto. ¡Ay, no llame ya, pues! Debes elegir un programa. ¡No lo llame eso! Mañaneros, por favor. Me voy a otro canal. No, si en el otro canal ya no te quieren, esto es una fantasía. Claro. Lo que en mega ya no te van a recibir de vuelta. No, yo me fui de mega. Por eso. Y no volvería. ¡No ganes tiempo! ¡Dijo la verdad! ¡Dijo la verdad! ¡Dijo la verdad espontánea! ¡Dijo la verdad espontánea! Sergio, eso que acabas de decir. Es abrupto. ¿Es verdad? ¿Porque salió del alma de la guata? Eso se llama un acto fallido. De repente, cuando dices algo que no tenías pensado decir. Por ejemplo, como cuando dijo el Mare Poto, el expresidente. Se te sale una verdad que tú estabas pensando. Él estaba pensando en el Poto, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos. ¡Claro, claro! ¿Lo estabas pensando? Ya, pero ¿sabes qué? Lo cual, su buen guato está... Ahí me responde. No dilates más. No le saquís más el Poto, la jeringa. La tarde de todos, listo. ¡Por qué pena! No, pero es que a mí me gustan los dos. Porque ¿sabes qué? Es súper ridículo. Es como cuando le dicen a quién quieren más, al papá o a la mamá. Es como un ridículo. ¿A cuál hijo prefieres, claro? Yo me vine a este canal. ¡No! ¡Tercera, Isabel! ¡Oye, sacate que sé! ¡No! Te digo al tiro. Siempre los hijos prefieren a la mamá. ¡Mentira, mentira! Ahí te están mintiendo. ¿Quién es tu mamá? Mañaneros o intrusos, punto. ¡Ya! Te dije que no quiero a ninguno. Mucha gris latero. ¡No! ¡No sé, ya! Sergio, eso es porque tiene una preferencia y no se atreve a decirlo. O porque no quiere a nadie y no tiene corazón. Ah, yo... ¡Mal con nadie! ¡Nunca quieras mal, quieras mal con nadie! ¡Nunca quieras mal, quieras mal con nadie! ¡Nunca quieras mal con nadie! Sergio, el problema de quien lo conteste es por la sencilla razón de que se lo estamos preguntando desde mañanero y si se lo preguntaran intrusos, su respuesta sería más fácil. ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué leal! ¡Qué leal! ¡Qué leal! Lo más leal que hemos escuchado mañana. O sea, ¿estás planteando que de alguna manera prefiere intrusos, pero como está en este momento en mañanero se siente muy mal diciéndolo? Yo creo eso mismo. Yo creo exactamente eso, porque finalmente él se hubiera atrevido a decir, ¿sabes qué, mañanero? Uno lo dice. Pero uno lo dice, pero como hay sentimiento en culpa. Yo no quiero seguir ahondándonos en este foco de conflicto, pero es 18, que me parece muy mal gusto, Coloma, que lo estemos teniendo en este momento cuando tenemos pastelitos adornados con la bandera chilena. Cuando la guinaldo, 18 de mañana, ya me llegó. Mira, mira, mira la bandera chilena. Sí, es verdad. Ya, pero llegó el momento de decirte lo siguiente. A la capilla. A la capilla. Llego el momento de decirte lo siguiente. Y esto es una, mira, esta es una realidad, Jaime. Sergio, si él prefiere estar, no he comido más, yo solo lo miré. Si él está en el chat de WhatsApp de intrusos, y no está en el chat de WhatsApp de mañaneros. Eso ya lo indica. No me han puesto. Mentiroso. No me han puesto en el WhatsApp. Le pagaste a Salfate para que no te pusiera. Le pagaste a Salfate. Eso ya indica que él quiere estar en intrusos. Mira, lo único que yo quiero decir. Ok, ya ver, miremos la cara, déjame ahora. Le pagaste a Salfate. Le pagaste a Salfate. Pero ahora él ya no tiene padrino. Oye, este viernes vamos a tener, vamos a hacer un programa especial, nos vamos a hacer una fonda acá. Si él no viniera, significa que si él no viniese, significa que me viene intrusado. Es la comprobación. Sería la comprobación. Por eso lo vamos a ver el viernes. Ok. Por eso, que está en intrusos. El problema de que él indica es estar en el viernes. Ok, ok. Si yo de viernes no vengo, queda claro que prefiero. Ok. Prefiero intrusos, porque prefiero intrusos. Sigamos con el programa. O porque quiero quedar bien con ellos y en realidad tengo más confianza con ustedes. No. Ojo con el lenguaje en las manos. Gracias. O protección. Sigamos con el programa, Jaime, ya que tú eres un cobarde gallina que no te quieres arriesgar y que queda claro que prefieres a intrusos que a nosotros. Sergio, llegó el turno. ¿De quién? De Eduardo. También le podríamos preguntar qué prefieres, mañanero o así somos. Sergio, elige tú una pregunta mejor. ¿Alguna sugerencia? Esa, esa. Esa. ¿Qué prefieres, mañanero o así somos? Con la maldad viene caminando acá. Uy, pero mala. No te muerdas una vez. Uy, ya tengo. Me ha llegado una iluminación. Ahí está. Eduardo. Si te llaman de Canal 13 y te dan una oferta de que quiere volver, de que puede volver. ¿Lo haces? ¿La tomas? ¿Cómo lo volverías a Canal 13? ¿Cómo Eduardo fue? ¿Cómo Eduardo fue? No. Hoy no. Hoy día no volverías a... Hoy no volverías a Canal 13. ¿Y otro canal? En diciembre sí. ¿Otro canal? Hoy no. En diciembre sí. Es que es un periodo sensible. No, fíjate que no. No. Pero no grites. No. ¿Qué está gritando? Vémoslo. ¿Qué está gritando y está tomando a... ¿A qué edición? ¡Crisis! No, 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 no. No confesas, no confesas. No confesas, no confesas. Era una verdadera tragedia. Ya se consideraba que estaba fuera de las pistas, viejo o añejo. Sin embargo, esa percepción ha cambiado y hoy se dice que los 40 son los nuevos 30, una especie de nueva juventud. Surge un cambio en donde la persona empieza a despertar en nuevas necesidades. Estas nuevas necesidades pueden ser satisfechas en un modo más regresivo que uno podría pensar, ah, mira, a los 40 se compró el descapotal, es cierto, anda por la vía como si fuera una adolescente. Pero en el fondo lo que ocurre es que la persona empieza a buscar nuevas formas de adaptarse a nuevos desafíos y a nuevas exigencias que está sintiendo y en las cuales incorpora estos nuevos elementos, esta nueva estrategia. Algunas meas regresía porque son más adolescentes, son como más de etapa más temprana y empieza entonces a asumir esta nueva herramienta como forma de adaptación a estos nuevos desafíos. Por una parte, los 40 son una etapa más madura de hombres y mujeres que a esa edad ya están en general casados, según cifras de Adi Mark, donde el 54% de los chilenos entre 40 y 45 años ya dieron el sí. A raíz de lo mismo, una vida más o menos estable es que muchos comienzan a plantearse nuevos desafíos que alimenten este segundo aire, cuando los hijos están más grandes y el trabajo ya está seguro. Andar en bicicleta, empezar en el running, comprarse una moto o entrar al gimnasio, son algunas de las actividades preferidas de los hombres. Yo soy tenista, entonces estoy dedicado a esto y sí, es como el miedo de los dolores musculares, que no sé, o las... O sea, con los achaques. Eso mismo, sí, las rodillas, sí, es lo mismo. Y también las caras, empezar a quedar pelado y todo. El miedo que tengo, ¿verdad? ¿Y hoy día hace alguna actividad física, algo que empezó a hacer a los 40, por ejemplo, distinto? Sí, eso sí, claro, es que llegando a los 40 ya uno se empieza a preocupar de cómo va a ser la vejez de vos, ¿no? Entonces uno trata de hacer algo de ejercicio, a moverse un poquito, mucho menos de lo que uno quisiera, pero uno empieza a preocuparse de eso. Mientras que para las mujeres pareciera ser la familia la primera prioridad al pasar la barrera de los 40. Cumplir los 40 yo lo veo como que igual ya tendrías que tener tu vida un poco resuelta, con familia, y en verdad hacer actividades que te gusten hacer. Lo único que tengo claro es que quiero ser mamá. En lo laboral, no sé en qué voy a estar, pero que quiero ser mamá y tener una linda familia, lo que tengo claro en mis 40. ¿Tú cómo te imaginas tus 40? Me imagino mis 40 con familia, viajando y feliz, ¿qué haces? ¿Hijos? Con hijos, sí. De hecho, esa fue la respuesta de casi todas las mujeres a las que les preguntamos qué ocurre en su vida luego de las cuatro décadas. Los 40 son los nuevos 30. Igual para uno como mujer es un cambio radical, sobre todo con el tema del físico, ¿no? Como que uno se nota que está mayor y como que la paciencia no es la misma tampoco con los niños. Hay un cambio. Yo espero a los 40 estar, no sé, haber formado una familia, por ejemplo, ser madre, estar ya más resuelta laboralmente. Pero también hay un dato no menor que es muy positivo para nosotras, que estamos como en el pic de nuestra sexualidad. Entonces también es muy rico ese despertar de andar golosa, sexy, agarrando al marido. Por otro lado, los hombres buscan una mayor estabilidad amorosa, financiera o el siempre esquivo, tiempo libre para ellos. ¿Te gustaría cumplir algún sueño o algo que te gustaría empezar a hacer a partir de los 40? Espero a los 40 tener una relación estable de pareja, no sé, algo así. Yo creo que uno también, yo creo que la cifra te lleva a tratar de sentar cabeza. Yo creo que entre los 40 y los 50 me gustaría tener un departamento rico y me gustaría tener una casa en la playa también, súper rica. Esas dos cosas me gustaría tener. Si bien en el caso de las mujeres casadas la familia es su primera prioridad, también se comienza a producir otro fenómeno, pasando a los 40, el nido vacío. Cuando una madre ha sido madre toda la vida, a veces se encuentra con que sus hijos se tienen que ir porque es la ley de la vida. Y ellas se encuentran con una crisis de identidad en términos de decir, bueno, yo toda la vida fui mamá, ¿ahora qué soy? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy? ¿Para quién? Esas son crisis súper profundas que tienen que ver con las identidades y que pasan por postegar mucho también estos temas que tienen que ver con el autoconocimiento. Julia Roberts en Comer, Rezar y Amar interpreta a una mujer que al llegar a una edad madura y tenerlo todo, marido, trabajo y estabilidad, decide dar un paso radical y viajar para dedicarse tiempo a sí misma. ¿Es el momento para ponerse al día con esas cosas que están pendientes? ¿Será realmente una segunda juventud, una etapa más madura o una buena oportunidad para hacer un cambio radical en nuestra vida? Comente con nosotros en Mañaneros. ¡Suscríbete al canal! ¿A qué hora pasó eso por tu cabeza? Como a los 12, pero se apareció rápidamente. ¿Cuándo se te quitó? A los 3. A los 12 y medio. ¿Quién te lo quitó? Me lo quitaste. Pero no, o sea, yo quería irme a vivir a África y hacer misiones, en fin. Hoy día entendí que puedo hacer las mismas misiones acá en Chilito, por supuesto que se necesita mucha ayuda también. No sé, yo creo que una misión pendiente o un pendiente en mi vida es como formar mi propia empresa. ¿De qué no tengo idea? Exacto. No sé. Pero como independizarme. Debería hacerlo. Pero no tengo el giro todavía. Claro. Estamos buscando una misionera. Es muy fácil. ¿Quién es lo que más te gusta? Y de eso convertí en algo... ¿Los pasteles? ¿No entonces una reportería? Tal cual. ¿Puedo abrir una botillería también? No, pero no. La ropa, la ropa, la ropa, los zapatos. Porque quedaría en quiebra. Quebraría yo misma. Un bar. Ay, invitaría un bar a todos los chiquillos. Ya, váyanse a tomar una chela. ¿Tú, Jaime, hay algún pendiente? Es que ya no lo hice, pero en algún minuto, cuando tenía como veintitantos años, tuve la oportunidad de irme a vivir fuera. Y te hacía bien concretamente y no lo hice. ¿Dónde era? A Estados Unidos. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tendría que haber dejado cosas acá que no quería dejar. Tenía muchas ganas de irme para allá. De hecho, mi polola estaba allá. Ella era norteamericana en ese entonces. ¿La que era 20 años? ¿La que no teca? Mira, otra más. Otra, otra. Que somos muy amigos hasta el día de hoy, para que veas el tema de los ex. Y de hecho, mi mujer se lleva muy bien con ella. Ella tiene más fotos de... ¡Qué enfermo, Jaime! Bueno, y no tenía cosas acá que tenía que hacer. Bueno, no lo hice. Y claro, en algún minuto me da risa porque, bueno, ya no estoy en los 40, estoy en los 50. Y me acuerdo cuando cumplí 50, de repente la sala y mi mujer me dice, me dice, ¡Ay, está habiendo una cuestión! Le dije, ¿y si nos vamos? Y se me quedó mirando y me dijo, no, ya no. No sea lo... ¿Por qué ya no? No, eso... Porque sabés que no, en este minuto sabés por qué no, no por nosotros. Porque, por lo menos, en mi caso, yo tengo una responsabilidad, para mí, importante con mi hijo. Mi hijo tiene 18 años, mi hija tiene 11. Y les gusta este país y están funcionando en este país todavía. Y creo que, creo que yo, ya que decidí tener hijos, tengo que postergar algunas cosas. Obvio. Después, más adelante quizás lo haga, pero en este minuto creo que, creo que una de las cosas que uno tiene que tomar en consideración como papá, es cachar que uno tiene que... Tu deber es con ellos. Y no pierde también. Tu deber es con ellos. Porque gana mucho, pero que hay pérdida. Pero también, papá, yo, una experiencia bien interesante vivir en el extranjero, manejarse, salirse del nido un poco. Es que tengo, por ejemplo, el caso, mi hijo tiene un amigo que se fueron sus papás a Francia ahora, y su hijo lo está pasando muy mal, muy mal, en este viaje. Porque tiene 18 años, tiene la polola acá, quería estudiar acá. Entonces creo que hay cosas que de verdad son momentos. Después sí, yo creo que, ¿sabéis qué? Yo creo que a menos que esté orgánico, o sea, de verdad, con pañales, puede hacer lo que queráis. Mira. A la hora que sea. ¿Tú, Salfa? ¿Sabéis qué? Estaba pensando cuando me pregunté la pregunta, si lo que me gustaría, y creo que todavía lo puedo hacer, me gustaría viajar más con la Cecilia. Solo. Porque yo viajé mucho, pero mucho, 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 de varias partes del mundo, solo. Y con amigos. Y con ella no, fíjate. Pero viajes largos, viajes cortos, un viaje místico, un viaje de relajo. ¿Dónde te ves con la Cecilia? Todo eso. Viajar por el mundo. Europa, Asia. Europa, muy lindo. Estados Unidos y todo lo de Europa. Pero con ella. Ahora, mi hijo, cuando el menor esté un poquito más grande, me gustaría poder hacer. Es que ahí ya lo podía empezar a hacer. Sí. Completamente. Yo soy de la teoría como que nunca es tarde. O sea, tú te puedes ir a vivir afuera, tú puedes viajar con tu mujer. En mi caso particular, por ejemplo, es de que yo siempre tuve la duda si estudiar psicología o no estudiar psicología. Entonces, yo siento de que ahora todavía no es el momento, estoy en esto. Pero como todos sabemos, la tele no es para siempre, la tele se acaba de un día para otro. Entonces, yo siento de que, claro, yo estoy, todavía me quedan años para cumplir 40. Pero creo de que cuando esto se acabe, cuando se apaguen las luces y la televisión ya no exista, la televisión ya no exista, yo creo que lo voy a hacer, estudiar psicología. Ah, mira. Sí, me encantaría estudiar psicología. Y pero por eso yo siento de que nunca es tarde. O sea, y sobre todo hoy en día, porque no sé, pues hace 20, 30 años, ya la gente como que cumplía, iba cumpliendo años y las etapas iban cerrando. Yo creo que hoy día estamos en el mundo mucho más permisivo con todos. Ya no existe tope de edad para nada, para nueva experiencia, para estudiar, por ejemplo. Pero esta sociedad personaliza. Cada vez somos más permisivos que nos permitimos nosotros mismos. Mira, tiene razón, pero necesito descripar en este punto. A ver. Porque mira. Pero antes de eso, ¿qué te queda pendiente, Sergio Chilin? Bueno, ya me queda, pero que me queda. Me quedas muchísimo, Sergio Chilin. ¿Qué te queda? ¿Tienes que tú eres muy joven? 33. Sergio, yo hace un par de años... Perdón, hace... ¿Hace cuánto que estás cumpliendo? 33, Sergio. ¿Cómo ha sido? Sergio, desde que te conozco estás cumpliendo 63. ¿No? Ya, por último punto. Ya, pero discrepe en la colina, discrepe, ¿eh? Ya, mira, discrepe en lo siguiente. ¿Sabes qué? Me llega mucha gente que llega a los 40 años, son mujeres y empiezan a tener el peso social. Ya. Porque lo principal acá en esta edad es que, por un lado, muchas veces no lograste hacer cosas que la sociedad esperaba de ti, porque tú tener una guagua. Y llega a los 40 años, todavía estás joven, pero sientes que no existe el hombre adecuado para eso. Y el otro tema es el extremo del hecho de que hiciste todo lo que la sociedad te dijo que tenías que hacer y estás muy aburrido contigo misma. Porque tú estás con el marido y estás chata del marido. Y es muy joven todavía y desea, ponte tú, otras cosas de la vida. Otras experiencias de la vida. Sí, acepta algunas cosas de qué haces y no importa. Exactamente. Sergio, te queremos agradecer por haberte dado. Total, maestro. Ya no te sacamos el jugo, como siempre. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, 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 gracias. Pero hay muchos famosos que han cambiado de rubro drásticamente. Los famosos que los conocimos, por ejemplo, a Katy Barriga, como la robotina o Bailando Mecano, y terminó siendo una política de tomo. No, exactamente. La gente cambia, todos cambiamos, pero en los famosos se nota mucho más. Estos son los cambios radicales de Famosilandia. Boca atención. No, 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 no. Tiempo en todas las personas genera transformaciones. Y por sobre todo, en los famosos se nota mucho más, ya que los perfiles con los que algunos se dieron a conocer difieren bastante de lo que son ahora. Un gran ejemplo de esto es Katy Barriga. De robotina en sus inicios en Mecano, saltó a convertirse en una mujer del mundo de la política, codre y madre de familia, junto a su marido Joaquín Lavin León, hijo del excandidato presidencial. No, no ha cambiado mucho, ¿ah? Yo sigo haciendo la misma, sigo haciendo las mismas cosas. Ahí me vieron bailando, animando un poco. En la parte social, siempre estuvo presente en mis actividades. Cuando yo estaba en Mecano, incluso, siempre ha sido parte. Entonces, lo importante del nuevo rol es que sí pudo ayudar, efectivamente, de una manera más concreta, con sus proyectos. Pero no tan solo Katy ha hecho esta evolución. Nos encontramos ahora con una madura y refinada Millaray Viera, pareja de un ministro del gobierno, quien dejó atrás sus años de rostro juvenil y cantante. Es que estos giros en 180 grados no solo hablan de nuevas apariencias, sino de cambios profesionales. Bien lo sabe el conductor de uno de los programas de farándula más importantes, Julio César Rodríguez, quien comenzó como un periodista en el diario La Nación. Julio César, ¿te acuerdas de esa época? Creo que el momento más pleno me he ido periodísticamente hablando, sin lugar a dudas. Hicimos un tremendo diario, yo fundé La Nación Domingo, la hice con mis propias manos, la diseñé página por página. Imagínate, tengo esas páginas de hecho guardar en hojas de oficio, dibujar. O sea, súper lindo, entrañable. Las primeras impresiones que nos dejaron muchos de estos famosos distan bastante de lo que proyectan hoy. Es el caso de la abogada Carmen Gloria Arroyo, más conocida como la jueza, quien se hizo conocida por representar a Gemma Bueno en el caso Spiñek, quien terminó transformándose hasta en rostro televisivo y llegando a ser candidata reina del Festival de Viña. ¿Cómo no acordarnos de las últimas apariciones de Dominica Llegos, con una apariencia elegante y esbelta? Años atrás no aparentaba lo mismo cuando parecía como chica reality. O era alguna vez rey de los pokémones, Carol Dan, quien hoy es el regalón de las dueñas de casa en un matinal. También tenemos el compuesto Amaro Gómez Pablo, que comenzó como un modelo en Sábado Gigante. Y para qué hablar de la farandulera de Ana Barrientos, en sus inicios, se presentó como un cadete de la escuela militar. Sin dudas, a veces, incluso, nos cuesta acordarnos de estos comienzos. Es el ejemplo de Jean-Philippe Cretón, el hoy señor de los leyes. Un flaco, te ven gorda, te ven con el pelo largo, te ven, no sé, en mi caso fui papá. Yo creo que todos van siendo testigos un poco de eso. De todo, de los primeros pasos en CQC, me acuerdo de, después de haber aprendido mucho también en Calle 7, estuve cuatro años en TVN, ahí hice varias cosas. Sí, en general, como que tengo buenos recuerdos de todas las etapas de mi pega, en el Mentiras Verdaderas, para qué decir, que fue mi catapulta. Ni hablar de la estupenda, y como el vino, Andrea Hoffman. Andreita, ¿consideras que has cambiado mucho con el paso de los años? Absolutamente, imagínate, yo partí siendo bailarina, después coreógrafa de la Federación 2000, después del ballet de David Kreuzberger, después me invitaron a participar hablando, y ahora trabajo en radio, o sea, he tenido que desarrollar varias habilidades, porque bailar y sonreír es bien distinto, y aprender coreografía, memorizar es muy distinto a poder verbalizar las cosas, y es un trabajo que requiere bastante tiempo y dedicación. Para qué vamos a hablar a nivel internacional, casos como el de alguna vez rey de las mamitas ricas y apretaditas, el general, que ahora es un pastor evangélico, la destapada Miley Cyrus, que en algún momento fue la adorable Jada Montana, o Caitlyn Jenner, quien se hizo conocido como Bruce Jenner, el padre de las Kardashian, son otros de los tantos casos. Sea por nuevos estilos de vida, por segundas oportunidades, o por una reinvención, sus antes y después son completamente abismantes. Antes y después de los famosos que impresionan y que llaman muchas veces la atención, hay varios también que se han dedicado a la política, Ramón Farías terminó siendo una campana tremendamente exitosa como diputado. Tu ex mujer Jimena Rivas, claro, también. O sea, hay varios que se han dedicado a la política, no es tan raro ver a famosos que han derivado a la política, pero hay otros que han derivado en otras cosas también, ¿no es cierto? Estamos viendo que trabajaba en Mecano, o era cuando trabajaba contigo la rodilla. No, no es de Maldita Sea, es de Mecano, donde ella tenía ese bronceado más exuberante, la verdad. Pero ella se hizo conocida en el canal Rock and Pop Desaparecido, cuando trabajaba en Maldita Sea con Salfate, y hacía esta chica robot, que le servía a ustedes a ti y al peda. ¡Traje pizza! Claro. Robotina. ¿Harto año trabajaste con ella? Bueno, en ese tiempo ella se está definiendo, porque ella o pudo haber seguido el camino de la televisión, pero ella estaba en un último año de psicología. Ah, mira. Ella estaba estudiando en la Universidad de Psicología, fueron bastante desgraciados con ella, porque no fue hasta el último semestre donde le dijeron, ¿sabes qué? Mejor usted no está para esto. ¿Por qué no? Sí, como que la expulsaron, fue una cosa bien terrible. Fueron bien malditos con ella. Pobre. Oye, pero el caso de Nasi Barriga yo encuentro de que la foto que estamos viendo ahí de Mecano y la actual se ve de la misma edad. No, se nota que han pasado 15 años. O sea, se ve mejor ahora. Sí, es mejor ahora, pero se ve como casi de la misma edad y eso es un mérito para una mujer verse igual 15 años después. Ahora, Katy Barriga ha tenido más cambios, porque de maldita sea que era la Robotina, pasó a Mecano, en donde bailaba, después conoció a su marido, Joaquín Levin Jr., pusieron una tienda, acuérdense. Sí, sí. Después que hicieron, fueron políticos, o sea, candidatos a políticos y terminó siendo Cores, pero en el fondo ha tenido varias áreas de actividad, ella siempre ha buscado como un destino. Pero ella derivó la política por el tema de Maipú, ¿te acuerdas? Cuando iba como alcalde, entonces en ese sentido. Carla Jara, que también comenzó bailando en Mecano, si no me equivoco, y hoy en día es conductora en un programa en El Cable, es mamá, es actriz, protagonizó una teleserie. O sea, son cambios tremendamente enormes. Pero en el caso de Carla Jara... Y ella, yo creo que sería en Muchoja también, hoy, tiene pasado. Pero fíjate que en el caso de Carla Jara, lo que te quería decir es que su cambio es como lógico, porque también en Mecano hacía algunas cosas de actuación, de ahí derivó, claro, de ahí derivó a la actuación concretamente, hoy día es actriz, ha hecho cosas en teatro. Entonces, como que uno dice, sí, ¿sabés qué? De alguna forma hizo un camino, como uno se imagina que debía terminar en esto. Porque todas las chicas que estaban en Mecano, con las que trabajaba, fíjate que había una decisión, que por un lado, apoyadas por Alex Hernández, director, ¿cierto? O por un asunto familiar, estaban aquellos que no abandonaban el colegio y decían, ¿sabés qué? Esto no va a ser para siempre, así que tiene que estudiar una carrera, tiene que terminar cuarto medio. Y otras que claramente dijeron, ¿sabés qué no? Me la juego al 100% y a facturar nomás y chao. En ese sentido, Mecano fue una buena plataforma para muchas chicas que partieron bailando, Karen Paola, y terminó cantando, vendiendo muchos discos. Cuyo día es conductor y panelista de un programa de televisión. O sea, fue como una plataforma en donde los fue guiando hacia otras áreas de las artes o de la televisión. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo cuando venís del mundo de la entretención, más allá que del mundo de prensa, te obliga a reinventarte. Claro. Finalmente, entonces, como que tienes que estar... Y ahí es cuando muchos se van quedando en el camino, como que no se pudieron reinventar o no les resultó. Claro. Pero entonces yo creo que eso, sobre todo en el mundo de la televisión, es muy potente. La reinvención, la capacidad... Es que tú acabas de decir algo, Connie, que yo creo que es fundamental y que la gente probablemente en su casa no tiene idea. Que tiene que ver en esta verdadera diferencia que hay entre lo que es prensa y lo que es la entretención. La entretención en el sentido es mucho más exigente. Es más jodido, de hecho, con la edad, con el peso, con el reinventarse, con todas esas cosas. Cambio de prensa como que es más piola, es como... Más estable. Mucho más estable. Mucho más estable. Mucho más estable. Sí, exactamente. Increíble. Increíble el cambio de Catibarría, increíble el cambio de Carlajara y de los famosos. Pero ¿sabís qué? Ya estamos previo 18, solo a 11 con 0 de 3. Se viene. Nos falta nada para empezar a prender las parrillas. Se nos viene el 18 en Mañaneros. Queremos saber su opinión en la hashtag Viva el 18 Mañaneros. Y la pregunta es ¿cómo hacer asado y evitar las multas en los edificios? ¿Qué puede hacer asado en todos los edificios? ¿Qué tipo de parrilla tiene que utilizar? ¿Eléctrica, a gas, a carbón? Todos los detalles en la siguiente nota. Después le contamos más a ti. De seguro usted está pensando en cómo va a ser su asado de este 18. Si vive en departamento, tenga mucha precaución. Que en algunos edificios pueden cobrar hasta multas. Si no sigue las reglas de la administración. Te contamos. Asados en parrillas de carbón son el principal ojo de precaución por parte de quienes viven en edificios. Ya que el peligro de generar un incendio es mayor. ¿Qué parrilla le aconsejan ocupar en su departamento? Con la ingeniería casi todos usan eléctrica. Conversamos con encargados de este condominio. Para conocer más sobre las reglas de qué parrillas están autorizadas para ocupar. La única reflexión que existe acá es no usarla a carbón. Solamente tenemos los quinchos, que son a gas, que están en la parte superior del edificio. Y solamente la gente que quiere usar en su departamento. Que es solamente a gas o eléctrico. Tal como lo escucha, hay ciertos lugares, como los quinchos, que están habilitados para hacer asados a carbón. Pero siempre se prefiere parrillas eléctricas para los departamentos. El humo está totalmente no autorizado. Entonces se utiliza esa reducción solamente de gas y eléctrico. Una situación que por lo general ocurre en la gran mayoría de los departamentos. Pero es posible que nos cobre multas por no seguir las reglas de la administración. ¿Qué pasa con los asados para el 18 de septiembre? O las fiestas patios. La verdad es que rige esto y generalmente casi todos los actuales reglamentos establecen que no se pueden hacer asados en parrilla a carbón por un tema de contaminación. Y sí se pueden hacer a través de algún otro medio como pueden ser las parrillas a gas o eléctrica. ¿Sabe usted qué tipo de parrillas están autorizadas en su condominio? ¿Y cómo se informa al respecto? Yo vivo en un primer piso y por tema de contaminación no hay problema. Tenemos un patio el cual nos hace mayor inconveniente. Mira, la verdad por lo menos lo que yo he visto ocupan las parrillas típicas y no hay mucho el tema eléctrico. En este condominio en particular quienes ponen las reglas y multas es la administración, conversado previamente con los propietarios. Eso queda a acorde con lo que diga el administrativo. Solamente en comunicación con el administrativo es el que determina sí o no. Una medida que nos preguntamos, ¿es del todo legal? Efectivamente, si el reglamento establece que está la prohibición de hacer asado bajo ciertos requisitos y no se está cumpliendo, la administración del edificio tiene la facultad de cobrar esas multas. Así que ya lo sabe, si tiene pensado hacer un asado con parrilla de carbón en el departamento, pregunte bien las reglas de su edificio. O si no, prefiere a un parque o vaya a la casa de un familiar. El mayor de los problemas está dado no por la parrilla, no por el gas, no como el gas. ¿Qué le pasó? No, el gas ni el carbón, sino lo que uno le pone en la parrilla. No, estaba como así. El problema es lo que uno le pone en la parrilla, porque yo he pasado vergüenza en la casa. Como el pollo, el pollo es complicado. El pollo es complicado. El chorizo. El chancho es complicado. El chorizo es complicado. La carne es distinta, porque la carne, que es una maravilla para comer, la carne no tiene tanta grasa y no tiene tanto humo. Es complicado. Porque claro, porque el cordero, el pollo, el cerdo, la longaniza, tiran mucho humo. Y tú así la hagas con parrilla eléctrica, parrilla de gas o parrilla de carbón. Igual no más. Vaya ahumada todo el vecindario. Y el reglamento de casi todos los edificios es de prohibición. La verdad es que se hacen como excepciones. O sea, el tema y el problema del humo. Claro. Donde he vivido está prohibido, pero siempre se deja. Claro. Es como una dualidad. Es distinto, porque yo vivía en departamento, que claro, cuando es esporádico no te importa. Pero yo tenía un vecino que todos los días, o sea, no los vecinos, sino que vivía justo abajo mío, que todos los días hacía asado. Que ahumaba. Entonces, de verdad, mi casa fue en trabe y parecía... La fonda. La fonda, claro. Y no era por mí. Entonces, como que hay que tener también cierto respeto hacia tus vecinos. Y hay que ver. Eso es, claro. Empieza a las parrillas eléctricas o a las parrillas de gas, porque si tienen poquitas piedras van a echar más humo. Entonces, vaya y vende las piedras por mil pesos, le pone alta piedrecita, y así va cambiando y va echando menos humito. Es verdad. Se puede. Yo antes dejé una vez una humedad más o menos, porque no tenía piedras, pero por eso aprendí. Ahí aprendí. ¿Cuántas personas fue asado? ¿Cuántos que había en el departamento? En ese departamento era de 70 metros y que habían 100 personas. Era una cosa impactante. Como el día de 600, don Francisco. Era como que el consejero tocaba el timbre y empezaba a salir gente. Yo no sé cómo no se vino abajo. Oye, y las personas que viven en el último piso, no corren las leyes del departamento para esto. Uno pensaba... Yo pensaría que era lo mismo. Tengo un primo que vive en el último piso, piso 18, compadre. Igual. Igual. Corren las mismas reglas. Yo no tengo nada de arriba, pero igual no puedo. Lo mejor es tener una buena convivencia con todos los vecinos. Es como avisar, oiga, voy a hacer hoy día un asado, mañana voy por ti, mañana por mí. Y no todos los días y a cada rato. Y no todos los días y a cada rato. Convide, convide, convide. Ahora, hay gente que hace asado en la noche, está bien. Hay gente que hace asado el almuerzo, está bien. Hay gente que hace asado en la mañana despertando. No, no. Porque quiere reponerse. Porque se quiere reponer. Charlie Rivera, ¿dónde estás? Ay, no hay nada mejor que un rico consomé de la Vega Central, señoras y señores, para bajar la caña este 18 de septiembre. La resaca. Miren este exquisito plato que tengo acá, porque no hay nada más reponedor que este consomé. No, mi coca Mendoza, lo quiero ver. Por supuesto, el pulsómetro, mire, Pulita. Oye, el pulsómetro. Oye, para un día frío como hoy es espectacular. Oye, pero el pulso, este gallo. Oye, pero está espectacular. El pulso, el pulso es como de resaca, Julie. Hagamos la prueba del pulso de verdad. Porque la gente cree que tú lo haces de broma. Y lo que la gente no sabe es que tú en las noches practicas otros deportes. Julia, sal de ahí. En la mañana, ¿qué te hace el pulso? No, es que juega la rayo blanca. O sea, otras cosas. Ya, ya, conséntrese. Ese tipo de cosas. Vamos con el pulsómetro. Con este rico consomé acá en la Vega Central o en la Tía Glace. Ahí va, mira. Contrólelo. Es cuando yo le acerco a la boca. Contrólelo. Ahí está el pulso. Vamos. Ahí va, ahí va. ¿Cómo es este gallo? Esta es la mejor dieta. Come la mitad. Porque se le cae todo. Inquisito. Y me encuentro acá en el local de Tía Glace, acá en la Vega Central. Tía Glace, cuéntenos qué tiene este inquisito. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Supiera usted lo que tiene. ¡Ay, ay, ay! Está preparado con amor para que venga el cliente y buena y del día, fresquito las comidas. Qué bueno. Fundamental. Mire, acá podemos ver un poquito, si nos muestra acá la mamá de Carlitos. ¿Qué es esto? El hueso de la médula. El hueso. ¡Ah, qué rico! Que se le echa huesito para que le dé ánimo al cliente. Oye, señora Gladys, ¿cómo está? Señora Gladys, con ese consomé revivimos hasta Eduardo acá. Sí, por favor. Yo creo, ¿cierto? Oye, Gladysita, ¿a qué hora abre el local y cuánto cuesta el consomé? Ahora, en este momento, se está cobrando mil pesos. ¡Ya! ¡Ah, pero qué buena! Es abundante y rico y el cliente queda... Señora Gladys, ¿y para el 18 va a estar abierto a partir de qué hora para que la gente pueda ir tempranito allá a tomarse el consomé y equilibrar las aguas? No, de aquí, la vega central no se va a abrir ni el 18 ni el 19. ¿Ya? Pero el 20 sí. Porque tienen derecho a descansar los trabajos. Sí, pues obvio. Obvio. Pero el 20, ¿ay? ¿El domingo? ¿El día 20 sí? El día 20 sí. Ahí está. Ahí aparece todo a resucitar con consomés como este. Oye, se pasaron, mire. Oye, Charly, también estuviste practicando, ensañando, ensañando, ¿cómo hacer una buena empanada? Porque muchas veces nosotros decimos que queremos hacer empanadas, pero debe ser complejo. Y parece que no es tan difícil. Charly Rivera pudo, y si Charly pudo, nosotros también podemos, señoras y señores. Vamos a ver la nota de cómo Charly preparó estas exquisitas empanadas. Y luego acá en el estudio, Jaime Coloma nos da cátedra de cómo hacer empanadas. La reina de este 18 de septiembre es la empanada. Y es por eso que su preparación debe estar hecha de manera perfecta. ¿Has hecho alguna vez una empanada? ¿Sabes cómo doblar la masa? Yo la ayudo. Fuimos en busca de los expertos que nos contaron primero que todo, ¿cómo debe ser una masa perfecta? Yo creo que a las personas, de lo que más les gusta es la masa delgada. Ya, o sea, para nosotros, por ejemplo, a veces es un problema que la masa nuestra es tan delgada que es más fácil que se rompa. Ya, o sea, el relleno del pino es pesado versus la masa delgada. Muchas veces ve el cacho de una masa gruesa que no se los comen. Acá es delgado. Aquí, como usted puede apreciar, la prefieren bien delgada y es hecha por ellos. Vea a este maestro cómo las doblan. Vaya fijándose en todos los movimientos. Lo primero es lavarse las manos. Yo me voy a atrever. No se ve tan complejo. Probaré suerte como me da. Chuta, no es muy sencillo que digamos. Hay que tener ciertas técnicas. Yo por más que le puse empeño, no me quedó muy bonita. No cierra correctamente. Aquí está la mía y una bien hecha. Compare. No sé, pero no se rían tanto que ahora pondremos a prueba la manualidad de nuestros panelistas a ver quién logra el mejor doblez y cierre de empanadas. Estamos listos y expuestos con la cocina instalada con todos los ingredientes y vamos a saber hacer empanadas de pino. Yo voy a poner un huevo aquí porque hay que hacer un huevo revuelto. Mira, hay que hacer un huevo revuelto. Ahí me coloca, venga para acá, déjese el huevo, usted nos va a enseñar. Ya, bueno, a ver, lo que está haciendo con ese huevito, de alguna manera Eduardo, pretende hacer claramente, siempre es mejor dejar solo con la yemita. Ah, yo me lo conté y me hicieron todo el huevo. Es solo la yemita porque es para pintar después la empanadita. ¿Ve? Sí. Porque se pega mejor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ayer fuiste a dónde? A Paula, donde no, la segunda mejor empanada de... ¿Y me está echando la foca? Entonces. ¿A quién le he ganado? ¿A quién le he ganado? ¿A quién le he ganado? En cuatro, perfecto. En cuatro te voy a poner cuatro horas. Si me paso un cuchillo, ven. Ahí está, al otro lado. Voy a buscarlo porque esta cocina es interactiva. Tenemos la masa lista, cortada en circulitos. Estoy muy nerviosa. Primero vamos a hacer las de pina o las de queso. ¿Qué prefieres? Queso, queso. ¿Queso? Sí, perfecto, ya. Entonces, póngale el quesito, abundante, pero cuidado. Si le pone mucho, va a explotar. Espérate, espérate. ¿Así? Sí. ¿Cómo la dobla? A ver. Ya. Ahí, ahí. ¿Ya? Necesito agüita. Un poquito de agua, por favor, Mauro. ¿Cuántos huevitos? Les conté que había ido al baño yo. Julia, ¿cuántos huevos? Cuatro. Pártalos todos. Con un tenedor, claro. Esto se... Oye, Eduardo, no cansa nada de cocina. No, yo hago asado nomás. Mentira, lo hace la Julia. Si no estoy casado con la Julia. Me estás mintiendo. Me está metido a parte de mí. Ya. ¿Tengo listo el huevo? No, pero Mauro, necesito un vasito con agua para meter la mano. Yo me imagino que esta cuestión será así, ¿o no? No, puede meter la mano al jarro. Si usted tiene la mano delgada, no necesita. Esto, de repente, sirve un poquito de agüita para ir pegando. Ya, dale, dale. Ahí está. Ahí está Julia lo que necesitaba. Ahí está la yema batía. Ya. Esta la vamos a hacer, va a ser una empanada de queso al horno. Mira, ya. Entonces... Mira. Muy bien, eso es pano de pino. Déjelo allá. Excelente. La voy a pintar, la voy a pintar. Entonces usted le echa una pintadita para que quede dolerita. Buena, bonito, bonito, bonito. Me gustó. Oye, pero hay que enchufar el horno. Ya. Oye, ahí te ayudo yo. Espera. Vamos a orar, alfate usted con la de pino. ¿Qué hago? La de pino. Venga para acá. El maestro está su plato. Ya. La nota que está definida. Está más bonita. Esa. Espérate. La de pino se puede doblar de dos maneras. Como hizo Jaime Coloma o en triangulito, como usted prefiera. Triangulito, triangulito. Haz la otra, haz la otra. Haz la otra. Acá. Ya. ¿Qué tiene que llevar la de pino? Pino. 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 Cuidado. Entonces con la cucharita le echa un poquito de pino. Un poquito. Que no se vaya a reventar. Mira, mira, oye, huele bien. Ahí o más. Un poquito más yo le echaría. Un poquito más. Y siempre en el centro. Sí, porque a mí me gustan con la aceitunita. La aceitunita. Por dentro. Le ponemos sobre el pino o alrededor. 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 Y el huevito. Es por aceituna, hombre. El huevito. El cuatro, el cuatro. Ya, enchufa el horno. Listo. Me aporte. Un huevito. Esto lo corté yo. ¿Cuántos huevitos? Uno. Medio huevito. Sí, medio huevito. Un cuarto huevito, en verdad. ¿Veo reducción? Ahí ya. Usted lo está poniendo así. Ahora, ¿cómo? No, ahí está bien. ¿Cómo lo va a cerrar? Lo sé, po. ¿Cómo? Le hago así para... No, el changulito, el changulito. Yo creo que la julianza... Ya, con marido. No, haga como que no sabe si usted sabe hacer... Además que no es un taco. No lo enreguí como un taco. Ya, pero alguna pista. No, pues. Dale una vuelta entera. Hasta acá, hasta el fondo. Eso. Muy bien. Eso mismo. Agüita, agüita. Muy bien, muy bien. Le pone agüita. Porque con agüita todo pasa. Mira, mira. No con agüita, ¿eh? Perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí está. Cerrado, mira. ¿Cómo cerrado? Mira, lo vamos a abrir y se va a desarmar. Ah, perdón. Pues entonces, ¿cómo lo pego? Apriétalo un poquito, apriétalo un poquito. ¿Lo pego así como una carta? No, no, no. Lo puede deser. Por ejemplo. Ahí. Ahí. Yo, 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 no. Yo, yo, yo. Yo, yo. No. Yo quiero ver el changulito. Que se vea, que se vea. Ahí está el changulito. Y ahora, mira, mira, mira. Lo devuelvo por acá. Mira, mira, mira. Es un changulito especial de Salfa. Es un changulito especial para que respiren. Ahora, entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? No, porque ese cachito después, ¿sabéis que va a provocar? Salfa. Que se salgan las cositas por ahí. Entonces, tiene que tapar ahí. Salfa, le falta esto. Que le espante para el otro lado. Hay gente que va a hacer así con el tenedor, también le hace una montadita. Yo lo pintaría con este huevito que hizo Lalito. Dibújale uno. Miren, miren. Miren, miren, miren. Un OVNI. Una empanada OVNI. De hecho, hay platillos de esa forma. Exacto. Hay de todas las que tú quieras. Mientras Salfa te termina, llegó el momento de Lalo. Lalo, acá está su plato. ¿Por qué le está echando huevo en la parte de arriba? Ah, ¿por qué tanto huevo? El huevo en la parte de arriba, para que con el horno quede doradito. Mira, mira, mi empanada. Un huequito de almacenamiento. Voy a meterle al horno, lo felicito, Lalito. Muchas gracias. Una aceituna. Ahí, acá. El pino. Por favor, gracias. Te lo pongo ahí en la... Ay, esa es la mía. Para la vía, ¿cierto, Juli? Exacto. Ahí. Pero ahí ya es como que va a ser pura masa. Ah, ya. Ya, esa vale 500. Es que es eso, esa vale 500. Oye, ¿buena este vino? Sí, huele rico. Ya. Eh, a ver, ya. Hay que reír. ¿Se la puede dar vuelta toda la tarde? No, no, ahí no. ¿Al otro lado? Ahí. Está bien. Pero mira, sí, porque tiene que quedar más aire ahí. Claro, más aire. Pero mira, mira, vamos. Pero ¿por qué le estoy haciendo en un taco? Y con los deditos de empanada. ¡Órale! ¡Órale! Joder, el agua, el agua. Tú dijiste agua. Sí, la manito. Es para pegar mejor, pero mira. Es que mi mano sé que no entra. A ver, yo tengo la mano más gruesa. Es que nadie entra en un carno. Pero que mira, se te está saliendo. ¿Cachás que ya se está saliendo? Se te está saliendo ya. Tranquilidad. No, la nada, no. Ay, se está arrancando. Tranquilidad. Vamos a doblar primero las puntas. Igual me da un poco de asco todo esto. No, ¿por qué? No, pero el horno mata a todos los días. Y luego la otra punta. La persona que las hace tiene las manos lindas. No, no, no. No, no la gente que hace la parte. Mira, 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 mira. Mira. Se salió un poquito, pero... Mira. ¿Qué se salió? Se quedó como bandera. Sí, salió bien profesional. Pero no, si no me tiene... Sí. Mientras nosotros terminamos de preparar empanadas, señoras y señores, hay muchos que este 18 quieren pasarlo soltero y se aprovechan. ¡Oh, no! 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 Les gustan las reconciliaciones porque las reconciliaciones son las mejores. ¿Es cierto eso? ¿Qué provoca la reconciliación en la pareja? Vamos a la nota de comentar. ¿Qué más me gusta la pareja? Voy a hacer el cliente. ¡Vale! Hace un par de semanas, Eduardo Vargas ocupaba los titulares de la prensa, producto a que era el único jugador de La Roja que estaba sin club y, como si fuera poco, había terminado su relación sentimental con Daniela Colette. Afortunadamente para el goleador de la Copa América, ya se encuentra con club y se reconcilió con la madre de su hija. Yo he hecho un peleón, seguido con mi marido para pura reconciliarme. Yo he tenido miles. Y siempre con él mismo, así. Sé qué pasa. Toda la ruptura fue relatada en Instagram por la modelo. Me gustaría que la gente supiera que con el Edu ya no estamos juntos por incineras mentiras por parte de él. Ojalá respeten ese momento y muchas gracias. Daniela vio una foto en que me etiquetaron en Instagram. Ni siquiera son mis amigas. Y fue por la misma vía que la pareja confirmó su reconciliación, con fotos de los dos junto a su pequeña hija, disfrutando del verano en Alemania. Yo no quise decir lo que dije. Perdóname. Sí, yo también estuve muy mal. ¿Ah, también? O sea, que yo estuve muy mal. Sí, los dos estuvimos mal. Pero, ¿cómo reconciliarse? Si el corazón está pidiéndote a gritos volver con tu pareja, lo primero es aceptar ese sentimiento y no rechazarlo, porque es más doloroso. Lo segundo y más importante, evaluar con cabezas frías y el origen del rompimiento, es una señal de algo más que un no entenderse en el diario vivir. Pedir disculpas, perdonar y darse mimos y cariño que compensen el más rato puede convertir una pelea pasada en una maravillosa y dulce excusa para demostrar amor. ¿Y a ti te gustan las reconciliaciones? Ver una viernes lo brujero, le peleo, le peleo, que es a la mañana. Ay, mi amor. Son intensas, son entretenidas, no sé si siempre sirven, existen de distintos tipos, yo creo que cuando hay una reconciliación lo más importante es tratar de hacer las cosas bien, porque si no, no va a funcionar. Buenas las reconciliaciones, sobre todo después que uno piensa que todo terminó, por ejemplo, una relación, que ya de verdad te lo lloraste todo, no, no hay vuelta atrás, y esa persona viene, te disculpa, o uno mismo logra reconciliarte, lindo, por lindos momentos. Sí, la verdad que me encantan, siempre cuando lo he vivido siento que hace bien, que de repente cuando uno elige nuevamente a esa pareja es porque quizás se dio el tiempo para meditar, para comprender. Resumiendo, la reconciliación es positiva y recomendable cuando hay confianza mutua, amor, pasión y un compromiso de cambio. Qué bueno son las reconciliaciones y definitivamente lo mejor de una pelea va a ser reconciliarse, el problema es cuando uno empieza a forzar la pelea en busca de la reconciliación, porque en algún momento el elástico se puede cortar, ¿no, Jaime? Absolutamente, yo creo que eso es algo que no debe ocurrir, el tema de forzar la pelea, no, la reconciliación tiene que ser espontánea, así como fue espontánea, lamentablemente, la pelea, además que las peleas a mí en lo personal me desgastan mucho, o sea, de verdad, o sea, yo cuando me peleo con mi marido yo ando mal genio, o sea, no estoy bien en la pega, no estoy bien con mis niños, o sea, como que me afecta emocionalmente en todos los aspectos, entonces finalmente prefiero no tener una reconciliación porque a mí me desgasta mucho pelear, entonces, y hay gente que es pica pleito, que le gusta estar probando, sí, que le gusta estar probando. Pero hay algo bueno en la reconciliación, a mí son pasionales, son de 15 años de nuevo, son como, así como, así como, así como, como si llevas un mes de pololeo, recién, con la persona, y eso se agradece, ¿o no? Es como echar a pololear de nuevo, hay nada como el fin de un pleito, nada como el fin de un pleito, Julia Vial, ¿qué sabe ella? ¿Qué? ¿Cómo son tus reconciliaciones? Son tan seguidas porque son tan seguidas las peleas. ¡Peleo tanto! No, pobre, es de reconciliación seguida. Yo soy una fan de la reconciliación. Ahí, claramente, hace 5 meses hubo una con tú. Más de 5 meses, Connie. Sí, bueno, 6 meses. Una larga reconciliación. Una larga reconciliación, demasiado larga, ¿no? ¿Sí? Ok, nada mejor que el fin de un pleito. Y ojo, porque el próximo jueves, nuestro país se va a acercar quizás a lo que podría ser el fin de un conflicto entre Bolivia y nuestra nación, porque la A ya se va a manifestar. Finalmente, si puede o no decidir en torno a este conflicto. Tenemos un invitado tremendo, Guillermo Holzman, analista nacional. Nos explicará con detalles a qué se expone nuestro país el próximo jueves, pero antes veamos este informe. La Corte Internacional de la A ya entregará este próximo 24 de septiembre su veredicto respecto de si es o no competente en la demanda que estableció Bolivia en contra de Chile para obligarlo a negociar una salida soberana al mar. A las 10 de la mañana de ese día sabremos si la Corte de la A ya se hará partícipe de esta demanda histórica que reclama el gobierno boliviano. Recordemos que Chile no ha tenido una experiencia positiva en la última decisión del Tribunal Internacional, cuando ante Perú se adjudicó 50.000 kilómetros cuadrados de mar que pertenecían a nuestro país. En esta ocasión de ser competente en la Corte de la A ya, Chile sería obligado a negociar una salida soberana al océano pacífico con Bolivia. ¿Y qué podría ocurrir? Atención. El primer escenario es que la Corte acoja la excepción que Chile presentó. Para no hacerse parte de esta decisión es que la A ya sí se haga parte. Continúa el juicio, se presentan memorias y réplicas del caso. Y la Corte en la fase oral decidirá si rechaza o acoge parcial o totalmente la demanda boliviana. Y finalmente vendría el veredicto de la Corte, que es difícil de anticipar, considerando lo ocurrido con anterioridad en el fallo de la demanda peruana, donde se optó por una salida alternativa para ambos países. Para aclarar qué podría ocurrir en la A ya si ésta se manifiesta competente en la disputa, quédese atenta porque en estudio le explicamos con detalle cada escenario. ¿Tendrá competencia el Tribunal de la A ya para dirimir el problema que existe entre Bolivia y nuestro país? Lo sabremos el próximo jueves. ¿Y qué significa todo eso? Guillermo Holzman nos lo explicará en detalle, con mapa incluido, a la vuelta de la pausa comercial. ¡Honamos! Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros con Guillermo Holzman, porque queremos saber qué va a pasar el próximo 24 de septiembre en la Corte de la A ya. Guillermo, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. ¿Cómo se ve el panorama para nuestro país para este fallo de la Corte? Esperando de que la Corte efectivamente pueda sancionar las excepciones presentadas por Chile en términos jurídicos y en ese sentido a favor de Chile. ¿Qué es lo que se ve el próximo jueves 24 puntualmente? Que la Corte dice, ok, soy competente para poder llevar adelante un juicio entre Chile y Bolivia. ¿Qué es lo que se ve? A ver, primero pasó que Bolivia presentó una demanda donde quiere obligar a Chile a negociar una salida al mar soberana para ese país. Que nosotros desconocemos que tengamos temas pendientes. Exactamente, hay un tratado de 1904 que definió los límites con Bolivia-Chile. Y no hay nada que discutir de nuestro lado. Por esa misma razón, Chile, cuando Bolivia presentó la demanda, Chile fue, conforme el propio pacto de Bogotá, a presentar una excepción preliminar. Para decirle a la Corte y pedirle a la Corte, sabe que hay un tratado de 1904, tenemos todo claro con Bolivia, por lo tanto esta demanda de Bolivia no tiene sentido porque no hay ningún conflicto. Exactamente. Y la Corte aceptó esa excepción preliminar y ese fallo es el que vamos a conocer el día 24. Eso es importante aclarar eso, Guillermo, porque hay mucha gente en Chile que cree que Bolivia lo que está pidiendo ahora es terreno, es territorio. No, no, no. Bolivia lo que quiere es que Chile se vea obligado a sentarse a conversar. Lo que Bolivia quiere, incluso más preciso que eso, Bolivia quiere que la Corte, la Haya, obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida al mar soberana para Bolivia. Perfecto. O sea, una negociación con resultados definidos. Definidos, claro. ¿Cuáles son los posibles resultados que podemos enfrentar la próxima semana? A ver, hay cuatro. Cuatro posibles escenarios que lo conoceremos el próximo 24. El primero de ellos, los dos, es que le dé a la zona Bolivia y diga, sabe, la demanda boliviana es aceptable, es independiente del tratado de 1904, por lo tanto esta situación es nueva y no tiene nada que ver con ese tratado. Pero sería raro porque por lo general trata de ser como dejar a todos contentos. Exactamente. Esa sería una buena primera posibilidad y sería completamente de triunfo para Bolivia. Ya, digamos así, neto. Lo segundo, la segunda es que diga, sabe, Chile tiene razón, está todo zanjado por el tratado de 1904. En consecuencia, se acepta el argumento de Chile más los argumentos propios de la Corte y en consecuencia la demanda queda hasta acá porque la Corte no tiene competencia para ver la demanda de Bolivia. ¿Y eso significa que se cerró el tema? Se cerró el tema, completamente. Ahí queda. O sea, Bolivia no podría ir nuevamente ahora por un territorio en el fondo. No, no podría porque el tema, todo el tema territorial está zanjado en el tratado de 1904 y la Corte tiene específicamente y explícitamente la imposibilidad de involucrarse cuando hay un tratado vigente. Perfecto. Si ya tiene un timbre eso, ¿qué hay que volver a preguntarse? Porque Bolivia lo que dice es, sí, el tratado de 1904 existe, lo reconozco, pero usted es que de ahí en adelante Chile ha hecho una serie de ofertas en términos de reconocer la salida al mar a Bolivia y eso es lo que yo estoy pidiendo que ahora Chile cumpla. Le está cobrando la palabra. Exactamente, respecto a varias decisiones, varios gobiernos de décadas pasadas. Claro, habían ofertado, pero Bolivia nunca respondió y eso es lo que dijo Chile. Pero, Guillermo, si es que la resolución fuera que perjudicara a Chile, ¿podríamos ser como hace Estados Unidos, de que le da exactamente lo mismo lo que dice la Haya? Sí, Chile podría hacerlo, pero eso significa para un país pequeño como nosotros, que en la práctica desconocemos el derecho internacional, que ha sido uno de nuestros pilares en la inserción internacional. Pero eso lo pudimos hacer antes de presentar nuestro alegato en la Haya. Sí, lo podríamos haber hecho, pero eso habría significado salirse del Pacto de Bogotá, pero tampoco hubiésemos evitado la demanda, porque cuando tú dices, no quiero estar mal en este pacto, no reconozco la jurisdicción de la Corte, en el fondo después hay un año más donde sigue vigente el compromiso. Claro, no llegar y renunciar. O sea, no es que me voy, que soy todo... Si el panorama fuese adverso para nuestro país, por ejemplo, y la Corte del próximo 24 dijera, sí, soy competente para fallar entre esta demanda de Bolivia hacia Chile. Esa es la tercera posición. ¿Parte un nuevo juicio? Si es incompetente, digamos, y la zona Bolivia, el juicio va a seguir en la práctica por tres o cuatro años más, y ahí viene lo que ya conocimos con Perú, es decir, la presentación de los argumentos, réplicas, dúplicas, hasta que finalmente llegamos a los alegatos orales. Y ahí posteriormente la Corte va a decidirse acaso va a hacer una sentencia donde estaría obligando a Chile a negociar... Claro, pero ahí ya perdimos, porque algo va a haber que darle. Sí, sin duda. O sea, no puede quedar como estamos actualmente. Exactamente. Ahora, ya en dos escenarios más que son los intermedios. ¿Serían? El primero es que la Corte diga, sabe, nosotros como Corte recién estuvo instalada en el año 1948. En consecuencia, todo lo que hay para atrás no nos podemos hacer cargo de eso, porque estaría eso a favor de Chile, y solamente podemos ver los casos que están posteriores a 1941, que estaría dándole un poco de cariño a Bolivia. Y que tiene lógica, o sea, tiene lógica en el sentido de cómo van a hacerse parte de un tratado que es de 44 años anterior. Claro, eso es lo que te dice el sentido común, y desde el punto de vista jurídico ellos podrían tomarlo, mire, los países acordaron un mecanismo de resolución de controversia o de conflicto, que es la Corte de la Haya, pero eso es la vigente de 48. Por lo tanto, el derecho no puede ser retroactivo. Tiene que ser de ahí en adelante. Sería parte de la argumentación que ellos podrían tener. ¿Y la última? ¿La última escenario? Bueno, pero en eso, si eso se da, volvemos a la lógica de 3 o 4 años más, con las dúplicas, réplicas y todo, juicio grande. Claro. Entonces, sacando cuenta, el 24 de septiembre la Corte dice que puede, que tiene injerencia, que tiene jurisdicción. Esto podría durar hasta el 2019, 2020. 2020, exactamente. Ahora, la cuarta alternativa es que la Corte diga, ¿sabe? Yo con los argumentos presentados por Bolivia, sosteniendo su demanda, la defensa hecha por Chile, la verdad es que no tengo claridad si acaso soy o no competente, y por lo tanto, yo voy a esperar el final del juicio. Y por lo tanto, vamos a 3 o 4 años más, con las dúplicas, réplicas, juicio oral, como alegatos orales, y ahí la Corte va a dar dos sentencias. Una, primera, declarando si es competente o no, y la segunda, si que se declara competente, si acaso obliga o no Chile a negociar. ¿Cuánto pesan en las decisiones de la Corte de la Haya, precisamente en el lobby que hace cada país? Porque vemos que en Bolivia han hecho campañas publicitarias, han viajado a otros países, incluso a explicar el tema, lo que pasó con el Papa, en fin. Eso es parte de una estrategia política comunicacional de Bolivia que tiene incidencia, no es decisiva ni cosa parecida. Pero los jueces, la prensa, de hecho hoy día la composición del Tribunal de la Haya es mucho más de corte diplomático, es decir, tiene una mayor sensibilidad política respecto a lo que está pasando, o cómo ven los problemas mundiales, y particularmente los problemas generales. En tu juicio hemos sido muy pasivos, los chilenos, Chile en su postura, al menos comunicacionales, respecto a lo que sucedió con Perú, y respecto a este caso también. Yo creo que acá se requiere una mayor fortaleza. Chile ha sido muy fuerte, muy fuerte, digamos, y realmente potente desde el punto de vista jurídico y derecho internacional. Pero mucho más débil en términos de comunicacionales, y en términos, también ha sido fuerte, aunque con menos presencia en el tema diplomático. Pero sí, evidentemente, hay una cierta debilidad en términos de anticiparse a los escenarios que vienen. Por ejemplo, de las cuatro alternativas, fíjate que estamos hablando, de la corta alternativa que viene de la corta alternativa 24, solamente una es completamente favorable a Chile. Las otras tres implican que el juicio sigue tres o cuatro años. Y implican también reconocer algo que nosotros desde un principio dijimos que no existía. Exactamente. Entonces, en la práctica, si nos estamos preparando para una situación que dura tres o cuatro años, donde nosotros vamos a tener, cuando eso suceda, otro gobierno. Claro, claro. Mientras que Evo Morales está viendo cómo se reelige. Se perpetúa, claro, tiene razón. Entonces, el escenario es distinto. Perfecto. Y adverso para nosotros. Claro. Según los antecedentes que nos han explicado, lo que manejan, lo que han estudiado entre todos estos años, ¿qué crees que va a suceder el 24 de septiembre? ¿Crees que la corte se va a declarar competente o que se va a marginar? Según tu experiencia y lo que conoces del Tribunal de Laia. Todo haría pensar que la corte en esta oportunidad se va a declarar competente en alguna alternativa. O sea, vamos a seguir en este juicio de largo plazo. Yo creo que ese es el escenario en términos de análisis más probable con el cual uno debería trabajar. Pero, maestro, yo la pregunto muy desde la casa. Si, por el fallo anterior que hubo respecto a los límites marítimos con Perú, ¿no puede ser que digan así como, ya, si ya le sacamos esto, vamos a ser más relajados con Bolivia y, por último, de ejemplos, como tal, nos sacan pedazos de todos lados a esta altura? La verdad es que ahí ya requiere una decisión estratégica de más largo plazo. Y, desafortunadamente, Chile no tiene un centro de pensamiento estratégico. Porque cuando nosotros estamos hablando de esto, o sea, cómo va a ser el fallo si esto va a seguir cuatro años más, deberíamos estar también pensando qué pasa si acaso nosotros debemos negociar con Bolivia. ¿Qué cosas vamos a negociar? Porque hay metodología de negociación respecto a qué cosas vamos a hacer. ¿Vamos a dar un pasillo? Tenemos un mapa atrás tuyo que queremos invitarte a revisar acá, mira. Porque mucho se ha discutido de por dónde, si finalmente nos viéramos en la encrucijada, de tener que entregarle un pasillo o parte de nuestro territorio de Bolivia. Claramente no podemos dividir nuestro país en dos. Exactamente. Entonces, ahí tú ya tienes un primer principio de negociación. Si llegásemos al evento de negociar con Bolivia, la primera cosa, decisión que Chile toma es Chile no va a dividir su territorio. Claro. O sea, no podríamos quedar así. Exactamente. Porque se ha planteado una posibilidad de un paseo. Un corredor. Un corredor, qué sé yo, con soberanía, incomodato. Hay distintas fórmulas que se han discutido. La otra, que parece ser la más lógica, es que ese corredor pase justo en el límite con Perú. Pero ahí tendríamos que pedirle permiso a Perú o a llegar a un acuerdo con Perú. Sí, tendríamos que llegar a un acuerdo. Y Bolivia, en esa perspectiva, en los documentos que ha ido trabajando, plantea que no es responsabilidad de Bolivia convencer a Perú, sino que es responsabilidad de Chile convencer a Perú. ¿Y por qué Perú no quisiese darle ese corredor a Bolivia? Porque no limitaría nunca más con Chile. Claro. Y porque, recordemos que Arica era peruano. Claro. Por lo tanto, ellos no quieren perder el contacto con lo que era un territorio de ellos. No obstante que eso está zanjado por el Tratado de 1929. Pero el corredor de aquí topa por Perú. Exactamente. Y el Tratado de 1929 colocó lo que se llama un candado. Es decir, ¿quién no tiene ninguna posibilidad de dar un territorio que fue anteriormente de Perú? ¿Ya? Sin pedirle permiso a Perú. Increíble, porque en el fondo... ¿Cuál es la postura que tiene Perú actualmente? Perú está observando, no quiere llegar a esa negociación, entonces, de alguna forma... Apoya a Bolivia, pero no quiere darle el paso por ahí. Claro, le dice que sí, pero no. Claro. Es como las pololas... Ya, pues. Ya, pues. Y los pololos. Y con Chile mantiene una situación en la cual ha apoyado a Chile en términos, porque Chile es la posición que tiene es que el tema de Bolivia con Chile es bilateral. No es un conflicto internacional no nacional. Y Perú se cuadra con ese discurso. Y Perú se cuadra con ese discurso. No obstante, la movida política interna que hace con Bolivia. A tu juicio, ¿cómo se va a solucionar, entonces, este problema? ¿Por dónde podría, si es que nos obligasen, llegar a dar un pasadizo para Bolivia? Queremos saber tu opinión, pero a la vuelta está breve. Pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Estamos junto a Guillermo Holzman analizando la situación que se va a definir en parte a partir del 24 de septiembre, es decir, el próximo jueves. Después de las fiestas patrias, poner mucha atención con esto. La Julia le planteaba a Guillermo, según tu experiencia, ¿cómo crees que se va a dirimir, por allá por el 2019 quizás, todo este conflicto? ¿Qué crees tú que va a tener que pasar finalmente? Si la Corte toma cualquiera de las tres opciones que implica seguir el juicio y finalmente la Corte considera que debe obligar a Chile, con el momento de la sentencia, a negociar con Bolivia, eso implica empezar a pensar qué es lo que se va a hacer. O sea, ¿cómo deberíamos darle una salida soberana al mar? Exactamente. Y eso implica la metodología, los intereses que Chile tiene y esos escenarios hoy día, independientes de que se puedan dar o no, son necesarios que requieren ya el diseño para poder mirar y ver y prepararnos. ¿Y nuestras autoridades ya se pusieron en ese plano o siguen en el que no debemos nada, no tenemos nada que conversar? Hay una... Digamos, las autoridades tienen una posición oficial que es la que no debemos nada, debemos toda razón, pero hay un trabajo en Cancillería que también se hace respecto a lo que puede pasar o no y todo eso. ¿Pero cómo sería? Porque yo insisto, o sea, dividir un país no tiene ninguna lógica. Ahí no, no tiene ninguna lógica, porque además es ridículo, tú para pasar de una parte a otra tiene que pasar a la aduana. Tendríamos que tener un acuerdo de libre tránsito como se extiende en Europa. Un corredor dentro del corredor, una cosa loca. Entonces, digamos, y eso no sería, digamos, lo ideal. Ahora, lo que sí pasa es que la negociación a lo mejor no termina necesariamente en una sesión soberana de territorio, sino que tenga una compensación económica. Como ya tenemos ya con Bolivia. Bolivia tiene libre tránsito para sacar todas sus exportaciones, todas sus cosas, y a lo mejor se puede mejorar eso con otro tipo de aplicación. Pero cuando tú hablas de compensación económica, como que tengamos que nosotros, que en el Estado chileno, darle plata a Bolivia. Puede ser una opción. La otra opción puede ser aumentar los beneficios comerciales que tiene para poder exportar. Puede ser llevar a que seamos socios la exportación y penetración en Asia, por ejemplo. O sea, hay una serie de elementos donde todo eso... Antes de ceder territorio. Se zanjaría por un nuevo tratado respecto a esa situación. ¿Hay algún otro país que esté dividido en el mundo? Que esté bajo esta figura posible. No que yo tenga memoria, en este minuto, lo más lejano quizás sería Alaska con respecto a Estados Unidos. Pero en general, eso no suele darse. O sea, es una situación en la cual es bastante, yo diría, sería bastante extraña desde el punto de vista del concepto de soberanía y concepto de unidad territorial que corresponde al Estado. Exactamente. Muy bien, Guillermo. ¿Qué va a ser para el 18, Guillermo? ¿Vamos a ir a la quinta región? ¿El interior de la costa? No, interior. ¿Quién puede? ¿Y el 24 lo esperamos, pues? Gracias, pues. ¡Llevo! ¡Estámos, amigo mío! ¡Qué estáis! Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, como siempre, por explicarnos todo con Perite Manzanita muy clarito. ¿Has escuchado que lo que se viene de moda es el Jeans con Jeans? Sí, pues. Jeans con Jeans. ¿Están todos cinco en Jeans? ¿No es el Jeans con Jeans? ¿El Jeans con Jeans? Jeans con Jeans. Lo que conocemos como el P. Con fin, mira. Estamos de Jeans. Jeans, Jeans. Y Mireia Calliguillo de la tienda de Jeans. De Jeans también. ¿Cómo está Mireia? Bien, muy bien. ¿Esto es lo que viene para esta primavera, verano? Esto es full tendencia. Bueno, hace un tiempo el Jeans con Jeans no estaba permitido. Ahora sí. Sí, era como, ¿no? ¿O Jeans? Era muy ochentero. Bueno, ahora viene full tendencia. La mamá le está mostrando una pollera que llega a la rodilla. ¿Vienen largas las palmas? Vienen largas. Vienen largas y esta chaqueta que simula también el color Jeans. ¿Y esta pretina como alta? Como alta. ¿Qué efecto hace eso? Eso, con eso te ves mucho más alta. Te ves más larga. Mira. Y te ayuda un poco como una espalda. Sí, te ayuda mucho a contener. Para las que tenemos guatitas. Y eso se ocupa así como casines. Como casines. Como casines. Para un... A ver, dejemos claro que el Jeans con Jeans siempre es casual. Ya. No podemos ir a una reunión formal. A un evento, no. A una oficina, claro. A la oficina. Es solamente para el fin de semana o una reunión con los amigos. Solo casual. Jeans con Jeans para hombres y para mujeres. Jeans con Jeans para hombres y para mujeres. Sí, absolutamente. ¿En serio? Sí. Mira, ya. Entonces vemos que esta falda tiene la pretina bastante más alta para hacer una... La estiliza la figura. La estiliza la figura. Es larga hasta la rodilla. ¿Hasta la rodilla? Hasta la rodilla. Viene mucho hasta la rodilla. Tengo puras minis cortas. Ahora me las pongo y me quedan como petos. ¿Qué te diste? ¿Qué te diste? ¿Qué te diste? Y bueno, y la chaqueta también es color Jeans. Esta es una chaqueta más boh. ¿Más qué? Más estilo boh chic. Ah, boh chic. Boh chic. Sí. Ya que lo vimos de que el color es kibichic, boh chic. Primavera, verano con todo. Con todo. ¿Y esa misma chaqueta la puedes poner con jeans? Esa misma chaqueta con jeans. Un consejo para las que somos más grandecitas, el jean oscuro te estiliza. Sí. Evitar el jean claro. Para las que tenemos más cadera, más acero, la parte de abajo, jeans oscuros. Y ojalá altos. Porque además la pierna se ve mucho más larga. Mucho más larga. Hasta acá, claro. Bien, Mireia. ¿Qué estamos viendo ahora? Aquí tenemos el jeans con jeans. Esto es absolutamente jeans con jeans, pero la diferencia es que acá hicimos lo básico de esto es combinar colores. O sea, no puede ser el mismo color. Ah, ya. No puede ser el mismo color de jeans, salvo, que después les voy a mostrar, salvo que agreguemos accesorios y lo levante. A ver, pero el ejemplo que tú decías, que en el fondo si uno tiene más cadera o tiene más trasero, el jeans oscuro tiene que ir abajo y el claro arriba. Claro. Si uno es más pechugona y tiene las piernas más delgadas, al revés. Al revés. Ya. En este caso, y bueno, y viene mucho así, deshilachado y doblado. Y eso también finalmente te estiliza la figura porque con el zapato y todo se ve bien larga. ¿Y zapato reina para el jeans? Estileto. Apto estileto, sí. Mire, tú también lo tienes aquí como estileto. Estileto. Vuelve, porque como que había una sensación de que se había acabado. Vuelve. De hecho, esto sí, no los que vienen con esa plataforma, eso no. O sea, taquito, chiquitito y como reina. Estileto, ya. Y el color es fuerte. El color es fuerte, sí. Y en este caso, combinamos con una cartera como para que le dé luz al outfit. Ya, o sea, la cartera puede ser de un color completamente distinto de los zapatos. Completamente distinto y vía los zapatos con la cartera no combinan. Ah, eso es. Y el cinturón, no. Que uno tendría a que fuera la cartera de cinturón, sí, ahora no. Ahora no. Lo que sí tiene que existir una armonía en el conjunto. Ya, claro. Eso sí. Ya, pero mira, la otra modelo... Mira, acá le voy a... Esto es lo que yo les contaba acá. Son los dos tonos, yo diría que iguales, muy, muy iguales. Pero la diferencia que cuando te pones dos tonos iguales tiene que llevar accesorios para que te dividan la cartera, el cinturón y le pusimos collares bien, bien... Llamativos. Es bien llamativo. Entonces, ahí sí podemos usar el mismo color. Es como un look para cualquier edad. O sea, para una... Es para cualquier edad. Absolutamente para cualquier edad. A una mamá de 60 y tantos. Absolutamente. Que cruza todo. Ese detalle, el de la blusa que se da blusa... El de la blusa y... A ver, señor director, y ahí aparece otro... Otro tío. El de la blusa que combina con el... Con el... Con el... Con el collar. Con el collar. Pero en este caso sí nos sirve y está súper bien porque no se nota la... O sea, está todo de un color pero lo... Lo... Le damos un look con otra... Mireia. A Crestorio. Y en cuanto al jeans, ¿siguen de moda los pitillos? Siguen de moda los pitillos. Ya. ¿A cuándo? Sí. No sirven. No sirven. No sirven. Pero los pitillos quedan bien a todas. Las mujeres... A ver, depende. En los cueros sí nos quedan bien a todas. En los cueros si es más delgada puede ser claro como en este caso. No, acá la mamá. Otra... manera de utilizar una chaqueta de jeans larga. Este es muy lindo. Sí, por favor. Eso es un tapado de jeans que viene full full tendencia esta temporada. Y mira, también tratamos de combinar los colores del jeans con el vestido y con unos botines. Me encantó esta tequila. Y con esto también es un look casual también... Pero hondero. Pero hondero. Esa es la idea, que sea casual, chic hondero. Muy bien. ¿Y esto te lo puedes poner para qué ocasión, por ejemplo? Este, por ejemplo, sí, lo puedo llevar a una reunión poniéndome quizá unas bolas más largas o unos estiletos. Ya, perfecto. Este sí me sirve. ¿Me lo prestas un segundo? Ya, si lo quieres. Ya, me lo quiero. No, me lo quiero. Dilo, me lo dilo. Siempre, siempre me regala ropa. Me encanta. Me amorellas. Mira, esto. ¿Lo podemos combinar con blue jeans? Sí, absolutamente. Y además, está súper bien porque mira, Connie, esto es más oscuro y esto es más claro. Claro. Entonces, ¿te queda perfecto? Ah, ya, pero esta era mi duda. Si quiera solo con vestido o podía poner esto con jeans. No, te queda perfecto. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Ahora, te queda perfecto. Ah, y te saca el cinturón y te queda como un vestido para la playa. Sí, te queda como un vestido con una buena calle. Este es el que a mí más me gustó de todos, que lo encuentro precioso. Este es muy, muy lindo. Mira, este es un jumper. Es un jumper súper simple, pero acá jugamos con el accesorio. El accesorio es el collar y los zapatos que tienen Animal Print. ¿Y este para cualquier edad? Para cualquier edad, bueno, yo diría que señoras muy mayores no, digamos, pero... Por los flequitos. Por los flequitos. Pero si no tuviese flequitos, sí puedo ir hasta la oficina con él un día viernes. Es más casual. Mucho más casual. Increíble. Ese es muy, muy lindo también. Excelente la tendencia, Miriam. Con este aplauso te agradecemos por enseñarnos respecto a la moda y lo que nosotros veíamos en todos los catálogos, en todas las que hablan del jean con jeans. Aquí está. Este es el jean con jeans. Exacto. Jeans con jeans. Gracias por elχ fault�. Gracias por hacernos un programa. Gracias a todos. Diego Neintroso, que tenga buena tarde. Chao. 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 gaan Americans, 가 favored nurse, ¡Suscríbete!